Teotihuacán Dejamos la palabra al doctor Jesús Evaristo Sánchez, que abordará el tema Proyecto Arqueológico Teotihuacán 1980-82 Pues muchas gracias Ricardo y a todos los compañeros de aquí de Teotihuacán por la organización de este evento más que merecido y por la invitación tan gentil que hicieron para que yo pudiera compartir con ustedes mis experiencias en la vida académica junto con mi gran amigo y maestro Rubén Cabrera Pues habría que empezar por decir que toda vez que me toca hablar otra vez del Proyecto Arqueológico Teotihuacán 80-82 como siempre le gustaba mencionarlo a Rubén Rubén nunca decía el proyecto o vámonos allá al PAT siempre decía fíjense que aquí en el Proyecto Arqueológico Teotihuacán 80-82 parecía ya ven de estos rusos que los rusos cuando se refieren a alguien siempre se refieren a él por nombre y apellido así lo hacía Rubén siempre que mencionaba al proyecto y bueno pues es un proyecto que comenzó ciertamente hacia mediados del año 1980 bajo la dirección de Eduardo Contreras, el arqueólogo Eduardo Contreras padre e hijo estuvieron los dos aquí dirigiendo en un principio este proyecto que al cabo de algunos meses pues el Consejo de Arqueología de Lina decidió entregarle a Rubén la dirección de este proyecto un proyecto que pues nació por iniciativa presidencial es uno de estos proyectos arqueológicos coyunturales que tienen su origen a partir de una decisión de quienes gobiernan al país en turno y en esa época pues López Portillo era el presidente si ustedes más o menos se acuerdan los que son de mi generación verdad y los que no pues les platicaremos que López Portillo por ahí se decía en los pasillos que se creía Quetzalcóatl su afición por la arqueología era más que eso era fanatismo y específicamente sobre el dios Quetzalcóatl entonces él se sentía muy identificado con el dios Quetzalcóatl y eso le llevó afortunadamente para la arqueología mexicana a tener una pasión por los proyectos arqueológicos y él fue el que decidió financiar este proyecto arqueológico Teotihuacán 8082 sin embargo miren ustedes así como ocurre verdad seguramente en sus barrios conocerán a ustedes a eso que llamamos el muchacho chicho del barrio verdad que por su actitud, porque es muy apuesto por toda la preocupación que tiene por la gente del barrio se distingue mucho y es muy apreciado y conocido pero solamente en su barrio fuera de él es mundialmente desconocido pues así pasó un poquito con el proyecto arqueológico Teotihuacán 8082 a pesar de todo lo que se hizo, a pesar de, como vamos a ver ahorita o a repetirlo porque ya muchos de los compañeros que nos han antecedido estos dos días lo han estado mencionando reiteradamente la importancia del proyecto la cuestión es que, pues el, miren ustedes que el proyecto Templo Mayor había, inició en 1978 con la divina aparición de la Coyolxauqui, verdad que dio pie yo sigo pensando que justificadamente para que López Portillo decidiera tumbar dos manzanas del mero centro de la Ciudad de México para dar lugar para la exploración del Templo Mayor a cargo del doctor Eduardo Matos entonces, evidentemente, eran proyectos que corrían parejo dos años antes inició el Templo Mayor y bueno, sus hallazgos eran fenomenales si ustedes recuerdan, pues por lo menos dos días a la semana Jacobo Saludosky hablaba de los hallazgos que se encontraban en el Templo Mayor tenía una resonancia mundial de manera que cuando en 1980 comienza el proyecto Teotihuacán 80-82 pues los reflectores estaban completamente enfocados al proyecto Templo Mayor que fue, pues ni más ni menos la capital del gran imperio mexica-tenochca de manera que, pues otra vez esa atención estaba más que ganada y justificada sobre todo porque, pues el desarrollo del proyecto daba, pues muchísimas informaciones desconocidas incluso sobre la gran capital del Imperio Tenochca entonces, el proyecto Teotihuacán nace a diferencia del Templo Mayor, ¿verdad? con el hallazgo de esta gran escultura con todo lo que representa y significa y significaba y sigue significando pues nosotros aquí no teníamos ese tipo de justificación y mucha gente en el gremio solía burlarse un poquito de este proyecto porque pues lo calificaban de mero fachadismo un capricho presidencial ves que salió al que quiere explorar su casa entonces tienen que seguir como en el proyecto 60-64 seguir abriendo fachadas de la calle de los muertos y todo eso para atraer más público más visitas, más turismo ¿verdad? porque eso es lo que quiere López Portillo ¿verdad? que Teotihuacán sea mostrado como la, el gran, la cuna del gran Quetzalcóatl entonces, cuando se le se le otorga, digamos esta dirección del proyecto a Eduardo Contreras pues se siguió el planteamiento de Eduardo Contreras era seguir, ¿no? satisfacer ese capricho del presidente y mostrar la, la, este la monumentalidad arquitectónica de Teotihuacán pero sin un proyecto realmente académico cuando al cabo de tres meses se vieron los resultados ¿verdad? del inicio del proyecto que se estaba explorando como que mucho sin una idea muy concreta de qué es lo que se pretendía investigar qué se buscaba sino simplemente se comenzaba a explorar por aquí, por allá, por acá sin ningún sin tonizón como decimos popularmente, ¿no? entonces, el Consejo de Arqueología pues decide arreglar toda esta situación y bueno, decidieron otorgarle a Rubén Cabrera el, bueno, él decía otorgarme la tostada, ¿verdad? me enjaretaron el proyecto de Teotihuacán y lo agarramos y lo agarró con muchísimo gusto con muchísimas ganas pues imaginen ustedes, ¿no? ser el director de un proyecto de esta magnitud aquí en la gran ciudad de Teotihuacán pues era una ripa del tigre pero a la vez era una gran oportunidad para poder realizar muchas de las cosas que Rubén había tenido en mente cuando trabajó como ayudante de arqueólogo en 1962-64 bajo la dirección de Ignacio Bernal, ¿verdad? entonces pues Rubén tenía una idea muy clara de qué pasaba en Teotihuacán y qué es lo que había realmente que hacer entonces lo que hace Rubén cuando se le dice que iba a ser el director del proyecto es tener que darle un giro completo ¿no? hacer un proyecto totalmente nuevo que tuviera una verdadera justificación objetivos y finalidades 100% científico-académicas pero había que cumplir con ese capricho presidencial López Portillo quería ver arquitectura quería que se abriera la mayor cantidad de arquitectura para que la gente pudiera venir y disfrutar de la monumentalidad teotihuacana entonces Rubén supo muy bien compaginar ambas cosas ¿verdad? el interés científico-académico propiamente arqueológico y el interés político motivado por este interés de López Portillo de manera que hacia finales más o menos noviembre-diciembre de 1980 el proyecto ya estaba completamente reestructurado hubo un cambio de personal de investigación para el mes de marzo ya no había ninguno de los compañeros arqueólogos que habían estado con Eduardo Contreras la plantilla de investigadores éramos totalmente nuevos excepto Noel Morelos ¿verdad? que él sí estuvo con Eduardo Contreras y fue el único que se quedó y fue pues una de las la mano derecha digamos de Rubén en muchos sentidos sobre todo en la cuestión de la coordinación de los trabajos de campo hacia el norte del río San Juan y Nachito Rodríguez hacia el sur del río San Juan entonces pues esta es la manera como nace este proyecto como se tiene que reestructurar ¿no? y la siguiente por favor y entonces en esta reestructuración se planteó pues la necesidad de investigar todavía el gran centro ceremonial ¿no? la parte central de la ciudad pero también la ciudadela ¿no? porque la ciudadela no se había vuelto a tocar prácticamente después de Manuel Gamio en 1922 salvo algunas pequeñas exploracioncitas ¿verdad? pero se requería también de trabajo en esta zona y también se planteó no solamente la parte central monumental propiamente dicha arquitectónica sino una gran cantidad de exploraciones en la periferia ¿no? con distintos motivos distintos objetivos e intereses que ahorita vamos a ir platicando ¿no? la que sigue por favor entonces en el centro de la ciudad ¿no? vamos a ver la ciudadela primero ya Oralia nos dio una gran muestra de lo que hizo Rubén en la ciudadela ahorita vamos a reiterarlo ¿verdad? por la gran importancia que tiene entonces se trabajó completamente la ciudadela se trabaja también la fachada y si del gran conjunto ¿verdad? esto que conocemos como el gran conjunto Rubén explora las estructuras 15N y 15P y algunos otros basamentos habitacionales y al norte pues Noel Morelos y yo nos concentramos a trabajar lo que era el gran complejo calle de los muertos para tener una muestra urbana muy clara de cómo era realmente la vida aquí en lo que se considerábamos era el centro ceremonial y el centro donde habitaba la élite teotihuacán la que sigue por favor aquí entonces como nos decía Oralia la ciudadela ¿verdad? pues se encontraba de una en una manera muy distinta como la podemos ver actualmente en aquella época en 1980 pues solamente estaban liberadas digamos las plataformas ¿verdad? las grandes plataformas interiores con la fachada este principal de las estructuras de estas plataformas oeste norte y sur el altarcito que está ahí en medio y desde luego el templo nuevo de Quetzalcóatl con la fachada del templo viejo y se habían explorado años antes alguna una partecita de la del conjunto 1E ¿no? entonces todo lo demás pues era monte ¿no? los taludes posteriores estaban totalmente cubiertos de tierra no se podía definir realmente cómo era su digamos su acabado arquitectónico las estructuras sobre las plataformas en esta plataforma este no se habían explorado todavía esto que fue la plataforma el gran cuadrángulo del norte de la ciudadela pues estaba completamente cubierto de vegetación entonces en estas condiciones pues era imperioso se consideró en el proyecto explorar en su totalidad la ciudadela ¿no? sobre todo para tratar de definir realmente qué es lo que era ¿verdad? porque el nombre de ciudadela pues llama la atención sobre un edificio de características militares ¿no? una ciudadela es una fortaleza es donde está un ejército o un batallón ¿verdad? es un fuerte y bueno se le había dado el nombre de ciudadela desde hace muchísimos años incluso con Gamio porque se pensaba que era precisamente eso ¿verdad? un gran el gran cuartel del ejército teotihuacano debido a la dificultad para acceder al interior de la ciudadela que solamente es a través de las escaleras que se encuentran en la calle de los muertos entonces había que definir esa situación sobre todo que en el 80 ¿verdad? no se tenía todavía la idea de esta sociedad militarista que después fue haciéndose muy grande creciendo hasta la fecha con lo que no estoy totalmente de acuerdo y a ver si luego hacemos un simposio al respecto ¿no? ¿era alguien? y entonces había que ver qué era la ciudadela para qué servía cómo se usó cómo se construye la ciudadela cuánto tiempo se tardaron los teotihuacanos en construir la ciudadela lo más importante de todo para qué se usaba este gigantesco complejo arquitectónico de 500 por 500 metros ¿no? entonces bueno el PAD comienza a trabajar y al cabo de dos años esta es la situación que se presentaba ya hacia el final del año 1982 ¿no? entonces como dijimos se explora total y absolutamente no solamente el interior de la de la gran plaza de la ciudadela el conjunto 1E 1D el conjunto 1C prima toda la plataforma estos pedacitos miren la plataforma interior norte y la plataforma interior este igual a sur ¿verdad? y los taludes exteriores en la parte exterior del talud de la ciudadela con todo este gran espacio abierto y la el cuadrángulo norte ¿no? entonces la situación es totalmente distinta y lo que hoy podemos apreciar de la ciudadela es gracias al proyecto arqueológico Teotihuacan y a esta visión de Rubén en donde como ustedes pueden empezarse a dar cuenta está satisfaciendo el capricho de López Portillo le va a mostrar la monumentalidad de Teotihuacan pero ¿verdad? va de por medio uno o muchos problemas de investigación a resolver con ese trabajo ¿no? que es una de las cosas que caramba se sacaba de la manga así ¿verdad? la manera como nos explicaba qué es lo que teníamos que hacer en los lugares de la exploración ¿verdad? nos planteaba líneas de investigación nos hacía preguntas ¿verdad? al respecto para que a partir de esa pregunta nosotros pudiéramos generar entonces un problema de investigación ¿no? la que sigue por favor entonces las exploraciones de Rubén como decíamos y ya nos recordaba Oralia pues son sobre todo el conjunto 1C' aquí en la parte en esta esquinita noreste de la Gran Plaza de la Ciudadela también junto con Saburo la Plataforma Interior Norte y este junto con Saburo pues el Templo Viejo de Quetzalcóatl Rubén Explore también la estructura 1V' interesantísima porque es una de las primeras estructuras en la Ciudadela donde además se encuentran dos subestructuras y una de ellas con pinturas murales maravillosas que muchos nos recordaban ciertos aspectos de la costa del Golfo y ahí es donde empieza a surgir o a resurgir todavía la idea de que Teotihuacán era una sociedad pluriétnica ¿no? debido a que se empiezan a encontrar en todo el proyecto muchas evidencias en cerámica en pintura en escultura de otras sociedades ¿no? pero nada más como bienes adquiridos a través del comercio sino que tenían un fondo más grueso porque encontrarse plasmadas esas pinturas en la arquitectura monumental teotihuacana pues significaba sin duda alguna para nosotros la presencia en esta sociedad de grupos avecindados aquí extranjeros ¿no? entonces después la doctora Linda Manzanilla manejó mucho el tema de la sociedad pluriétnica teotihuacana ¿verdad? ustedes lo saben muy bien tiene gran cantidad de libros al respecto pero fue en el PAD de 80-82 donde se comenzó a plantear fuertemente ya con bases muy sólidas la posibilidad de que Teotihuacán fuera ciertamente una sociedad conformada por varios grupos étnico-culturales que son los que forjaron esta gran ciudad bueno Rubén también explora aquí ya decíamos ¿verdad? en la parte de enfrente en lo que es el gran conjunto las estructuras 15N y 15P muy importantes porque son estructuras de la última etapa fase teotihuacana de la fase metepec pero con también ocupación y modificaciones post-teotihuacanas ¿no? la que sigue por favor bueno entonces aquí vemos un poquito de la plataforma interior norte de la Ciudadela y esto que les comentaba del edificio 1B prima si ustedes quisieran ver vean ustedes que todas estas fotografías son fotografías de la época ¿verdad? son de hace cuarenta y tantos años todas las que están en blanco y negro son las fotografías oficiales que tomó nuestro querido amigo Miguel Morales que era el fotógrafo oficial del proyecto ¿no? entonces pues están en blanco y negro y ustedes pueden consultar todo lo relativo a estas fotografías y esto que les estoy platicando lo pueden consultar a todo detalle con los libros que ya se han mostrado en varias de las ponencias y a los cuales volveremos un poquito más y ahí también en el libro de la pintura mural teotihuacana que coordinó la doctora Beatriz de la Fuente se pueden ver se pueden ver las pinturas de todo teotihuacan que se encontraron hasta más o menos el año 1995 algo por el estilo ¿no? y ahí van a aparecer esas pinturas bellísimas del edificio 1B prima la que sigue por favor entonces este es el conjunto 1C prima esta es la plataforma interior norte de la ciudadela esta es la esquinita de la plaza de la ciudadela este es el acceso principal hacia el conjunto 1D que está al norte del templo de Quetzalcóatl como me sigue gustando me sigue gustando decir así y es muy importante este conjunto porque es un conjunto que se construye después de los de 1D y 1E los que están al interior atrás a un lado del Quetzalcóatl este conjunto se construye casi inmediatamente después es como que una adición al exterior ya en la plaza pero con todas las características de una residencia teotihuacana estos no son departamentos es una sola casa con su acceso principal desde la plaza se llega al patio central de la casa y se puede uno ir a los distintos aposentos los distintos recintos e incluso miren ustedes tiene por este acceso pequeño caracoleado tiene un acceso privado que va directo al conjunto 1D suponíamos en ese momento que el conjunto 1D y 1E eran las unidades político-administrativas y miren ustedes que escarbando con detalle todo lo que dijimos en el PAD 8082 tienen mucho sustento yo sigo sosteniendo que sí es el lugar donde vivían gran parte de la élite político-administrativa de Teotihuacan sino los gobernantes los no sé los tlatuanes vamos a decirlo tlatuanes ya desde la época del posclásico ¿verdad? pero los grandes gobernantes de Teotihuacan si no vivían aquí por lo menos aquí es donde trabajaban ahí se notan todo el conjunto 1D y 1E no tiene digamos otras características propiamente habitacionales domésticas sino más bien áreas administrativas pero la cantidad de elementos materiales arqueológicos que se localizaron en estos dos conjuntos apuntan a una gran actividad cotidiana de todo el tiempo allí y es muy interesante ver como este conjunto que explora Rubén tiene precisamente un acceso privado hacia ese conjunto 1D entonces platicábamos que era muy posible que esta fuera una o la residencia del responsable de toda la ciudadela que en cierta ya en cierto momento ya más o menos por ahí de la fase Xolalpan pues era necesario ahí un residente ¿verdad? y esta sería la casa de ese residente como una gran posibilidad aunque tiene todavía hay muchos apuntes ahí en la libreta que hay que procesar pero es una de las posibilidades que se plantean en este conjunto 1C prima explorado con Rubén la que sigue por favor y bueno yo voy a repetir tus fotos ¿verdad? no te las ya las había preparado desde antes ¿verdad? pero es muy muy importante ver como junto con Saburo entre Rubén y Saburo exploran el templo viejo de Quetzalcóatl ojalá ustedes hubieran visto esa exploración es que era fantástica digo nosotros bueno yo particularmente estaba trabajando en la parte al norte del río San Juan y algunas cosas en la periferia pero cuando venía aquí a ver la exploración para uno que es arqueólogo a mí me apantallaba mucho esta exploración por lo difícil que era ¿no? estar explorando la gran pirámide el gran montículo que ya no tenía las fachadas ¿verdad? que amarran todo eso y el escombro corría pues grave riesgo de desplomarse pues miren ustedes ¿no? y sobre todo por el contexto primario que quedó prácticamente in situ del proceso de erosión y de destrucción tanto natural como provocada del templo viejo de Quetzalcóatl entonces los grandes bloques de las esculturas ¿verdad? de estas gigantescas esculturas que decoraban decimos ¿no? la fachada aunque más que decorarla manifestaban el discurso el gran discurso político ideológico religioso naturalmente cosmogónico que es porque eso es el templo de Quetzalcóatl ¿no? es todo un discurso ideológico cosmogónico y político entonces estar viendo todas estas cosas cuando Rubén y Saburo encuentran el piso original de la ciudadela donde se desplanta la gran pirámide ¿verdad? pues eso si a mí me satisfacía ver este contexto pues ya me imagino ahí a Saburo ¿no? que hasta se está poniendo triste de acordarse de esas épocas entonces era realmente maravilloso además bueno pues yo era uno de los arqueólogos que vivía aquí en la zona arqueológica ¿no? entonces era uno de mis patios así que pues en las noches de luna llena ¿verdad? salía yo a pasearme por aquí por estos pasillitos con un tequilita ¿verdad? porque los moscos eran verdaderamente insoportables pero bueno la que sigue por favor todas estas exploraciones de Rubén además de lo que ya nos comentó Oralia pues da pie para que Saburo entre Saburo y Rubén hagan esta propuesta reconstructiva del templo de Quetzalcóatl más allá de la cuestión de la numeralia y lo numerológico ¿verdad? y lo esotérico y todo lo demás pues es de rescatar el hecho de poder establecer la distancia a la que se encontrarían cada una de estas esculturas ¿verdad? las cabezas de este dios de la tormenta o este dios del moño o este dios lagarto como ha recibido tantos nombres el acompañante de la serpiente emplumada aquí en este su viejo templo ¿no? que bueno pues verlo así en la planta ustedes pueden imaginarse ¿verdad? cerrando los ojos y extírenlo ¿verdad? con sus siete cuerpos como dices uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete justamente ¿verdad? ahora ya este ¿verdad? ¿saburo? este es saburo yo estoy preguntando bueno entonces pues sí esto es lo que finalmente se puede empezar a establecer ¿verdad? como cuestión hipotética y que bueno a partir de esta duración del templo viejo ¿verdad? se dio la pauta para los proyectos posteriores ¿no? no solamente por todo esta exploración arquitectónica y toda esta liberación de los escombros ¿verdad? de rescatar de los escombros al templo viejo sino también por todo lo que ya nos comentó Oralia ¿verdad? que descubren Saburo y Rubén de los enterramientos las ofrendas todos los entierros colectivos y todo lo que esto significa entonces eso dio la pauta ¿verdad? para que los compañeros de Estados Unidos inmediatamente dijeron pero ¿qué están haciendo allá los mexicanos? ¿verdad? y se vienen para acá con toda su lana afortunadamente entonces eso permitió el desarrollo de otros proyectos pero vayan ustedes como en un rosario ¿verdad? echando las cuentitas al hilo y vean ustedes todo lo que se va logrando con la visión muy clara y muy sencilla que tenía Rubén de lo que se tenía que hacer en Teotihuacan y desde luego pues contando con el apoyo de arqueólogos como Rubén me digo perdón como Saburo como Noel como Nacho etcétera pues esta se le facilitaba mucho la cosa a Rubén ¿no? y sobre todo porque pues como ya lo he dicho hace algunos años hace nueve años que fue el homenaje a tu papá aquí ¿verdad? entonces ese proyecto fue una verdadera locura maravillosa era el paraíso de la felicidad para cualquier arqueólogo que se enfrentara a estos grandes grandes y gigantescos proyectos dirigidos precisamente como los dirigió Rubén Cabrera ¿no? la que sigue por favor bueno aquí tenemos justamente el conjunto 1D que está al norte ¿verdad? al norte de la en la parte norte del interior de la ciudadela esta es la entrada principal y por aquí estaría la entradita hacia el conjunto 1C prima que quedaría por aquí entonces este es el proceso de exploración del conjunto 1D que exploraron los jarquines como les decíamos ¿no? y con las fotografías como pueden ustedes ver de Miguel Morales no podíamos tomar fotos así en aquella época ¿verdad? nos devanábamos los sesos ¿cómo podemos tomar fotos donde se puede ver todo el contexto? ahora es facilísimo con un condenado dron pero en aquella época ¿verdad? pues no había más que cuando había una lomita un montecito ¿verdad? o una escalera grande pues es lo mejor que se podía hacer esta está tomada desde arriba del templo ¿verdad? entonces por eso se puede ver la panorámica la que sigue por favor y este es el plano del conjunto 1E que exploró Manuel Romero aquí está el templo viejo de Quetzalcóatl ¿verdad? y este es el acceso a la ciudadela a la plaza ¿verdad? a la gran plaza de la ciudadela y este es el acceso principal entonces este plano es muy ilustrativo nos permite ver entonces la arquitectura ¿verdad? la arquitectura administrativa porque eso es muy importante notar ¿no? cómo es un conjunto habitacional y cómo es un conjunto de características administrativas porque naturalmente que la administración imaginen ustedes administrar a una sociedad tan poderosa y tan inmensamente rica como Teotihuacán pues se requería de un conocimiento gigantesco en todos los ámbitos de lo que nosotros llamamos hoy la administración pública ¿no? y eso lo tenían naturalmente los teotihuacanos pero necesitaban un espacio donde desarrollar esas actividades yo sigo pensando que la ciudadela era uno de esos espacios político-administrativos había otros más hacia el norte que ahorita vamos a ver pero bueno aquí nos permiten ver entonces la funcionalidad ¿verdad? del urbanismo teotihuacano si justamente lo que se pretendía uno de los objetivos en el proyecto era mostrar ¿verdad? el desarrollo urbano arquitectónico pues con la exploración de la ciudadela se fue mostrando muy claramente cómo era todo este proceso ¿no? la que sigue por favor bueno hacia la parte exterior de la ciudadela como decíamos se exploraron los taludes se liberaron completamente del escombro se restituyó la parte que fue necesaria restituir y aquí estamos viendo todo la parte toda la plazota norte ¿verdad? que se extiende del talud norte de la ciudadela hacia el río San Juan que pasa por acá ¿no? y entonces la cuestión que les decía yo una de las preguntas era ¿cómo se construye la ciudadela? ¿cómo se construye las plataformas? ¿no? cómo se construye en las distintas etapas que seguramente tenía pensábamos en esa época que naturalmente ahora lo sabemos que las tiene entonces se hicieron calas al interior de los taludes ahí en esas partes en donde estaba más destruida ¿verdad? para evitar la destrucción de los elementos originales y miren ustedes ¿no? resulta que estos grandísimos taludes ¿verdad? de hasta no me acuerdo cuánto miden siete metros de altura diez metros de altura todo el talud exterior estaba fue construido con cajones de adobe todo esto que ustedes ven se construyó una gran masa de bloques de adobe de ladrillos de adobe para crear cajones ¿no? y en el interior de los cajones se vertió relleno cascajo piedras tierra todo eso ¿verdad? para darle una gran solidez y firmeza a todo lo que es digamos el alma ¿verdad? el núcleo arquitectónico de la ciudadela entonces esto es fabuloso porque junto con otros como siempre nos interesó eso saber cómo se habían construido la ciudad entonces siempre que tuvimos oportunidad en montículos en el subsuelo en plataformas metíamos calas exploratorias para detectar los sistemas constructivos y la ponencia que nos presentó un querido compadre Alejandro Villalobos hace rato ¿verdad? pues nos mostró cómo las estructuras ¿verdad? Noel nos platica cómo gran parte de las estructuras teotihuacanas están construidas con cajones de adobe o cajones de mampostería ¿verdad? entonces eso cuando ustedes vayan a trabajar a algún lugar ¿verdad? y encuentren que el montículo está construido con cajones ¿verdad? esa es una arquitectura teotihuacana justamente más que arquitectura es una ingeniería teotihuacana ¿no? la construcción del volumen ¿no? arquitectónico la que sigue por favor y bueno ahí en la esta es la plataforma norte aquí seguimos viendo todo este espacio de la de la plazota norte y esta es una escalinata que se descubre que le tocó explorar a Nacho Rodríguez es una escalera que va de la plataforma norte de la ciudadela hacia lo que llamamos el cuadrángulo norte ¿no? entonces no pierdan de vista en su imagen en su cabeza ¿verdad? la imagen de esta escalinata que va de la plataforma norte hacia el cuadrángulo norte de la ciudadela la que sigue por favor para ver todo el contexto arquitectónico en el que se encuentra y que va a resultar muy importante miren ustedes aquí está la plataforma norte de la ciudadela aquí está la escalinata que vieron en la foto anterior entonces aquí hay un cuadrángulo que es como le llamamos el cuadrángulo norte ¿verdad? con un acceso muy restringido muy privado ¿verdad? y bueno aquí lo que se ve en el plano de Nacho es varias etapas constructivas como fue cambiando el espacio a lo largo del tiempo originalmente era un gran depósito de agua y más tarde se tapa este depósito bueno tenía canales que salían del interior de la plaza de la ciudadela hacia este depósito de agua y seguramente después derivando hacia el río San Juan pero después se cubre todo esto y se llena de algunas estructuras por allí entre estos espacios ¿verdad? por acá se detectó un taller de producción de figurillas y de aplicaciones de bracero ¿verdad? de cerámica que le tocó explorar a nuestro querido amigo Carlos Múnera que ya caminó a Belén también hace algunos años entonces aquí está una de las fotografías de los contextos de estos este de estas aplicaciones en fin de este taller cerámico entonces empieza a tener una gran importancia porque nos encontramos con que aquí entre otras cosas hay un taller de utillaje cerámico de élite porque estas cosas son solamente para los braceros estos braceros tipo teatro ¿no? en este gran espacio que está muy bien controlado por la gente que trabaja en la ciudadela de tal manera que la conclusión a la que se llegó es que este es un taller especializado en la producción cerámica no solamente local sino incluso quizás para la exportación pero controlado precisamente por el Estado ¿no? lo cual nos dio la pauta para pensar que no existían los productores privados no había propiedad privada en Teotihuacan ¿no? de los medios de producción ni de la tierra ni de las herramientas ni de la materia prima aunque Checo no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo ahorita y hay que hacer otro simposio al respecto ¿verdad? Checo entonces bueno la cuestión era esa en ese momento a mí me sigue pareciendo que seguíamos teniendo la razón y todavía hoy ¿no? con estas unidades de producción y fuera del cuadrángulo norte ya sobre la ciudadela se encontraron una serie de pequeñas estructuras post-teotihuacanas ¿no? estas ya son después de la decadencia y el abandono llegan algunos otros gentes que yo no sé por qué mis compañeros insisten en decirles Coyotlateco yo digo que son chichimecas que vienen del norte y del bajío quizá ya andaban merodeando por aquí por el altiplano central esperando nada más el desenlace ¿verdad? el desenlace que es la caída de Teotihuacan y llegan inmediatamente y se van aposentando en prácticamente toda la ciudad modificando espacios antes residenciales en pequeños cuartitos ¿verdad? de mampostería muy rudimentaria pero bueno entonces ahí queda este de lo que se hizo en la parte externa de la ciudadela la que sigue por favor y bueno una cuestión anecdótica porque miren ustedes cuando se concluyen los trabajos exploratorios pues había que hacer trabajos de infraestructura y de mantenimiento en la ciudadela Gonzalo Rodríguez estuvo a cargo de esta de la coordinación de estos proyectos entre otras cosas pues se planteó la posibilidad de un riego ¿verdad? un riego por aspersión y era hasta cierto punto necesario porque acuérdense que esto lo pagaba López Portillo y López Portillo quería ver bonita la zona arqueológica ¿verdad? entonces por más que se le explicaba tanto al al consejo era muy receptivo ¿no? el consejo sabía que pues aquí funciona la naturaleza aquí hay épocas del año y depende de la época del año pues el pasto está bonito o está seco o no hay ¿verdad? o hasta se puede uno recostar ahí muy chabochamente en el pastito verde en ciertas épocas del año pero lo que López Portillo quería era ver la cosa verde y bonita entonces se tuvieron que establecer sistemas de riego en toda la ciudadela en estos trabajos en esos sistemas de riego que se hicieron por distintos puntos de pronto en todo este proceso de limpieza y ya de mantenimiento aquí entre en el centro de la plaza entre el templo de Quetzalcóatl y el altar central empezó a salir una mancha ¿no? en el pasto se ve que se estaba llenando como de humedad entonces pues ¿qué es lo que estaría pasando allí? y una compañera arqueóloga que trabajaba en el proyecto Patricia Quintanilla pues le dijo a Rubén oye pues vamos a ver qué es lo que hay aquí ¿no? ha de ser un manantial que se tapó y ahorita quiere salir o un pozo o un pozo de agua dijo Patricia Quintanilla y entonces Rubén dijo pues sí vamos a ver qué es lo que hay entonces Patricia Quintanilla se hizo cargo de la excavación de una serie de calas y pozos para ver qué es lo que estaba provocando esta mancha aquí en esta parte central la que sigue por favor entonces pues ella exploró un pozo vean ustedes este es el corte el dibujo en corte este es el piso de la ciudadela en ese momento alcanzó cinco metros y medio más o menos ¿verdad? pero más o menos a los cuatro noventa cinco metros encontró unas piedras y el nivel freático entonces pues ya no puedo seguir ¿verdad? lo que sí alcanzó a ver es que había encontró que era un pozo trabajado por los teotihuacanos encontró una de las paredes del pozo dio con ella ¿verdad? aquí están este es la planta digamos la fotografía de planta de este dibujo en perfil entonces ahí se ven las piedras en ese momento está seco pero eso se llenaba de agua ¿no? entonces pues como ya se habían terminado los trabajos de investigación pues ya no había posibilidad de ampliarse allí otra vez ¿no? si ya todo se estaba limpiando allí para finalmente la inauguración con López Portillo de todos los resultados del proyecto entonces pero como no encontró nada ¿verdad? pues dijo igual pues vamos a taparlo este y lo taparon ¿no? Patricia Quintanilla tapó este pozo entonces la que sigue resulta que aquí es donde estaba ese pozo que Patricia Quintanilla no quiso explorar ¿no? y aquí es justamente donde Sergio Gómez ¿verdad? nos ha estado maravillando estos últimos años con los hallazgos del túnel al inframundo allá abajo del templo de Quetzalcóatl ¿no? un poquito de colmillo ¿verdad? de algunos arqueólogos más unos más otros menos o como decía mi abuelita ¿verdad? suerte te dé Dios mijito como a Sergio ¿verdad? desgraciado en fin la que sigue por favor y bueno las estructuras 15N y 15P casi nadie las pela las estructuras 15N y 15P son unos muritos insignificantes ¿verdad? pero hay que verlo en el gran contexto del momento del colapso teotihuacano allá en frente de este lado es donde está el cuadrángulo de la ciudadela y es donde estaba esta filita de casitas que les digo que son post-teotihuacanas y estas de aquí aquí ven el gran muro del gran conjunto la calle de los muertos ¿verdad? y aquí están estos pequeños muritos y estas elevaciones de lo que eran pequeñas habitaciones viviendas pero son viviendas post-teotihuacanas ¿no? o sea sabemos que tras la caída de Teotihuacán llegan grupos extraños y se apoderan porque la ciudad está abandonada no está todavía en ruinas está abandonada imagínense es como si de pronto aquí en los de Teotihuacán y Chipiltepec llegáramos al Central Park en New York ¿no? o a la Plaza Piccadilly y todas estas o a Roma ¿verdad? y no hay nadie y están las casas allí prácticamente intactas pues mantanga dijo la changa ¿verdad? entonces estos gentes que vienen aquí y se encuentran con una gran la gran metrópolis teotihuacana abandonada pues hacen de las suyas sin embargo no llegan a destruir todo llegan a reacondicionar los espacios ¿no? para adaptarlos a su propia idiosincrasia de ese momento son son grupos trashumantes vienen peregrinando quién sabe desde cuándo y quién sabe desde dónde bueno sí más o menos tenemos una idea del Bajío del centro norte del país del Bajío del occidente ¿no? atraídos por la decadencia ya no existe Teotihuacan insisto imagínense que de pronto llegan los marcianos y se llevan a todos los gringos ¿no? ¿qué hacemos con Los Ángeles Las Vegas Miami ¿no? vámonos para allá luego luego ¿verdad? los pozos petroleros de Texas no pues olvídense nada más que no tenemos la tecnología ¿no? o sea ¿qué hacemos con la NASA allí en Cabo Cañaveral y todo eso pues vamos a poner unos cuetitos con la vieja ¿verdad? para las fiestas y todo eso sino que más bueno esta es la importancia de estas estructuras 15N y 15P es una muestra muy clara de cómo en mera la mera en calle de los muertos en lo que fue el gran centro político administrativo teotihuacano llegan estos grupos del norte y se asientan aquí en Teotihuacan ¿no? reocupan la ciudad entonces esa es una de las grandes cosas que hay que darle la relevancia porque junto con ello pues las que vimos ahí en frente de la ciudadela más otros más que dondequiera que explorábamos encontrábamos estas adaptaciones a los grandes espacios teotihuacanos residenciales para convertirlos en pequeñas vivienditas muy humilditas ¿no? la que sigue por favor bueno eso es lo que se estuvo haciendo al sur del río San Juan al norte la que sigue por favor ya decíamos ¿verdad? el proyecto 62-64 a lo que se dedicó fue prácticamente a descubrir las fachadas de la calle de los muertos ¿no? se dice un proyecto de fachadismo ¿no? pero se justifica hay que pensar un poquito que se justifica ¿no? lo que se exploró fue la calle de los muertos ¿verdad? entonces como lo que se exploró fue la calle de los muertos pues lo que se liberaron fueron las fachadas de los edificios y conjuntos que hacen la calle de los muertos no es que no se tuviera la visión de explorar bien Teotihuacan ¿no? era esto porque además hay proyectos coyunturales se iba a inaugurar el Museo Nacional de Antropología e Historia pero no se contaba con las suficientes piezas arqueológicas en contexto para poder exhibirlas con un discurso adecuado entonces López López Mateos ¿verdad? es el que ordena las investigaciones arqueológicas por todo el país Román Piñachán se dio vuelo ¿verdad? que felicidad de aquellos años ¿cómo no vivimos en aquellos años? ¿verdad? en donde había dinero a montones para hacer exploraciones a montones pero rapidito nada de que ay te doy ahorita un peso y después ya no te doy nada ahí está todo el dinero que se necesita porque hay que construir el Museo Nacional de Antropología que va a ser el emblema de nuestra identidad y de nuestra historia pero ¿cómo llenamos al museo? hay que mandar a los arqueólogos ¿verdad? a explorar nuestras grandes zonas arqueológicas y no cualquier arqueólogo bueno aquí lo dirigió Ignacio Bernal ¿verdad? el doctor Ignacio Bernal y entre otros arqueólogos Rubén Cabrera entonces bueno los críticos ¿verdad? decían que era un proyecto de fachadismo este 62-64 pero insisto había que entender esa situación política y si no lo hacíamos nosotros ¿verdad? pues ¿quién caramba lo iba a hacer? ni modo que los dentistas ¿no? y bueno entonces se exploran se liberan la calle de los muertos ¿no? y después Milón también el equipo de René Milón junto con Bruce Druid empiezan a hacer ya un poquito más del análisis con el proyecto del mapa de Teotihuacán y ellos plantean la posibilidad de la existencia de algo que llamaron el complejo calle de los muertos ¿no? un gran complejo macro complejo arquitectónico con unidades arquitectónicas a ambos lados de la calle de los muertos y por ahí estaba como muestra lo que excavó exploró Silvac Liné junto con esta fundación del grupo Viking por eso se llama así este conjunto ¿verdad? el grupo vikingo en honor a los daneses que vinieron aquí a hacer esta exploración financiado por ellos mismos y que nos permitieron tener una pequeñita muestra de lo que habría si uno pasa hacia adentro de la calle de los muertos ¿verdad? entonces para completar toda esta información pues Noel Morelos explora lo que él va a llamar el conjunto plaza oeste ¿verdad? porque es el conjunto mayor en el oeste de la calle del complejo calle de los muertos y a mí Rubén me encarga de explorar lo que llamemos más tarde el conjunto noroeste del río San Juan junto con la parte suroeste de este complejo calle de los muertos ¿no? la que sigue por favor entonces era la intención de estas exploraciones completar ese trabajo del 62-64 ahora en el 80-82 para ver no solamente la pachada de la calle de los muertos sino cómo eran los conjuntos al interior cómo se accede de la calle de los muertos hacia este conjunto y qué es lo que hay ¿no? en la medida en que la investigación estuviera bien realizada ese vamos a ver qué hay debería convertirse en preguntas y toda pregunta es un problema de investigación ¿verdad? de manera que ahí es donde va surgiendo el interés académico toda la base finalmente científico-académica para justificar la exploración de estos conjuntos arquitectónicos que satisfacían los requisitos del gremio ¿verdad? la gran exigencia del gremio arqueológico y antropológico en México pero también iba a satisfacer el caprichito de López Portillo ¿no? que bendito sea que tenía esos caprichitos bueno pues aquí está el conjunto plaza oeste el área suroeste del complejo Caen los Muertos y el conjunto noroeste del río San Juan Noel también explora aquí adentro otra muestrita ¿verdad? del otro lado de la calle Los Muertos con unas escalinatas sobrepuestas para ver precisamente las distintas etapas constructivas que tiene Noel va a encontrar dos etapas constructivas y ocupacionales en el conjunto plaza oeste la que sigue por favor todos conocemos ¿verdad? las maravillas de esa este ya me ganó el Alejandro Villalobos la foto la presentó antes ¿verdad? pero aquí está ¿no? este con toda la el conjunto plaza oeste con sus dos etapas ocupacionales y constructivas ciertamente una con cabezas de serpientes y la otra con cabezas de jaguar en las alfardas ¿no? y aquí una vista ahora sí de dron ¿verdad? de más o menos lo que es este el conjunto plaza oeste y la calle de los muertos aquí en el segmento de las plazas ¿no? pero bueno lo interesante es que Noel encuentra dos Noel se va a quedar casado con la idea de que hay dos ciudades en Teotihuacan una abajo y otra arriba ¿no? y era luego ¿por qué nos emborrachábamos? ¿verdad? ¿por qué uno se calentaba y uno decía no, es que nada más ahí en tu espacio es donde hay dos ve los otros espacios ¿no? la que sigue por favor porque explorando el área suroeste del complejo calle Los Muertos ¿verdad? en esta parte yo localizo ocho distintas etapas constructivas ocho pisos de ocupación ¿no? y Noel en esta parte solamente dos pisos en esto que es el conjunto noroeste es un solo piso toda la vida no hay sobreposición de estructuras en el conjunto noroeste entonces eso nos llevaba a la discusión de la gran diversidad de etapas constructivos y niveles constructivos que hay en Teotihuacan dependiendo la función y el uso de las unidades arquitectónicas ¿no? entonces una cosa son las unidades político-administrativas otras son las unidades en sentido netamente de función económica ¿no? mi propuesta ha sido siempre que el conjunto noroeste era un gran almacén de recursos agrícolas ¿no? que eran traídos por el río San Juan y que siempre estuvo vinculado su funcionamiento al río San Juan por eso nunca hay sobreposiciones imagínense que el río está aquí y empiezan a construir sobreposiciones pues iban a ser inutilizable al río San Juan porque el río no es río es un canal ¿verdad? es toda la parte de 5.7 kilómetros que los teotihuacanos desvían del río San Juan para convertir en un canal que va a pasar por el centro de la ciudad ¿para qué? pues no solamente para recolectar el agua sino que es el río el canal era transportable ¿verdad? permitía el transporte ¿y qué se transportaban? pues entre otras cosas los bienes agrícolas para traerlos a esta parte donde estaban las unidades político-administrativas ¿verdad? donde se recopilaban gran parte de los recursos o cierta clase de recursos para después someterlos a la distribución y redistribución con la sociedad ¿no? pero acá no acá en toda esta parte de acá pues está privando la cuestión netamente administrativa de toda la ciudad la gran parte de la sociedad teotihuacana nos faltaría ver qué es lo que se administraría en la ciudadela ¿no? y qué es lo que se administraba en toda esta parte al norte del río San Juan ¿no? que son preguntas para otros impuestos la que sigue por favor entonces ahí vemos también los edificios superpuestos porque el acceso a los edificios superpuestos antes era por una escalerita metálica muy peligrosa con una puertita de lámina así muy estrechita ¿verdad? y con todo lo que se estaba trabajando pues era evidente que ese acceso no iba a funcionar y además no estaba explicado cómo es que estaban funcionando porque la gente le llamaba los subterráneos incluso algunos arqueólogos le hablaban de los subterráneos y todo el mundo pensaba que ay mira los tetihuacanos tenían subterráneos habitables aquí abajito entonces había que explicar qué es lo que había pasado porque cuando se explora por Leopoldo Batres en 1907 en 1908 y más tarde en 1920 por 22 por Gamio más tarde en 1943 por otros arqueólogos mexicanos pero excavan por pedacitos y como excavan de arriba hacia abajo se topan con muros y cuartos cerrados que no tienen por dónde seguir la excavación y se les hace muy fácil romper un muro crearle una puerta falsa para comunicar un espacio con otro con otro y eso da la impresión de que son subterráneos pero no lo que estamos viendo son ocho aquí en los superpuestos once distintas etapas constructivas en algunas de las cuales pues podemos logramos hacer algunas de las reconstrucciones hipotéticas de cómo funcionaría en sus orígenes este bellísimo conjunto arquitectónico que forma parte del área suroeste del complejo que hay en los muertos la que sigue por favor y bueno sector A entonces vean ustedes esto es lo que les platicaba del conjunto noroeste con una sola etapa constructiva más o menos hacia la fase Xolalpan por aquí viene el río San Juana en dirección hacia Puxla Maquisco Atlatongo y finalmente el lago de Texcoco y nosotros encontramos parte de estos vestíbulos que darían hacia lo que sería el embarcadero verdad para ingresar a este conjunto donde estarían los almacenes con los templos naturalmente verdad es un complejo de tres templos y algunos de los otros recintos de uso pues cotidiano administrativo aunque aquí en esta parte de aquí localizamos el enterramiento de un sacerdote es el único entierro que hay en todo el conjunto noroeste y en todo el complejo calle de los muertos el único entierro hay muchísimos pero son post teotihuacanos netamente teotihuacano solamente este que fue el entierro siete y parece ser que era el sacerdote que estaría a cargo de este de este de este conjunto y de este almacén y de toda la cuestión logística y funcional de acá pero miren ya hacia la fase Mentepec todos estos espacios verdad empiezan a cerrarse vean antes los accesos bien abiertos verdad con bastante espacio para el trajín cotidiano el entrar y salir seguramente de quienes acarreaban de entrar y de salida los recursos que ya se almacenaban aquí y más tarde en la fase Mentepec se sellan los accesos verdad y solamente queda un pequeño acceso por aquí a pie aunque sigue funcionando el embarcadero no y ya para el para el abandono pues estos grandes espacios vean con columnas verdad como salas pequeñas salas y póstilas pues se van modificando con pequeños cuartitos no entonces ya no es el uso del espacio amplio de la sociedad teotihuacana sino la reducción de estos espacios de acuerdo a las necesidades más básicas y elementales que tenían estos grupos que van a llegar aquí después de la caída de Teotihuacan y aquí esto es lo que vemos el muro noroeste o el muro el muro suroeste del complejo calle de los muertos que en esta etapa todavía no estamos seguros de que ya existiera este complejo la que sigue por favor y bueno también ahí en el conjunto noroeste localizamos varios un montón de patolis y dibujos esgrafiados patolis en todo el sentido de la palabra de este juego prehispánico que más tarde van a popularizar muchísimo los mexica tenoshcas verdad pero bueno se conocía en toda Mesoamérica y también tenemos esgrafiados de características arquitectónicas y estos son de la ciudadela del conjunto 1E prima que ya se producen cuando la ciudad estaba abandonada entonces llegan por ahí estos chichimecones verdad y empiezan a rayar las paredes no y este incluso medio léperos eran estos verdad porque miren aquí este malabarista en Cuerao no y este con algunos de sus espectadores no bueno los dibujos desgrafiados en Teotihuacan hasta 1982 habíamos localizado en toda la ciudad aproximadamente 57 distintos dibujos desgrafiados yo me di a la tarea de recopilar todo esto y están publicados también ahí si les gusta leer con detalle la que sigue por favor pero bueno estábamos en una época todos nosotros egresados de la Escuela Nacional de Antropología Historia de los 70's imagínense en donde pues estábamos impregnados nuestra sangre estaba impregnada de materialismo histórico de marxismo de socialismo comunismo y muchos de nosotros queríamos en la arqueología mostrar cómo vivía el pueblo el pueblo jodido que no tenía absolutamente nada que vivía bajo las garras del imperio porque esto era un imperio a final de cuentas y aunque fueran miembros del imperio no sabíamos cómo vivía el populus de Otihuacán porque se había explorado las zonas monumentales los palacios de Titla Sacuala y Ayaguala pero el pueblo dónde estaba cómo vivía cómo eran sus casas entonces estos planteamientos los hicimos recuerdo muy bien en las reuniones de trabajo y decidimos que algunos teníamos que ir a trabajar a este ahora sí teníamos que ir a trabajar a la periferia ¿verdad? entonces fueron varios los compañeros que aceptamos esta chamba y le propusimos a Rubén los distintos problemas de investigación que él aceptó gustoso y nos apoyó absolutamente en todo sentido la que sigue por favor entonces entre ellos destacan ¿verdad? las cuevas en Cerro Gordo ¿verdad? ya Linda Manzanilla comentaba los trabajos de Oscar Basante no solamente estuvo Oscar explorando algunas cuevas aquí en los alrededores y de este lado de la pirámide perdón del Sol sino que se fue hasta allá a recorrer todo el Cerro Gordo a localizar las cuevas allá con la esperanza de encontrarse la posibilidad de alguna evidencia de ocupación de la época de los cazadores recolectores ¿verdad? de la época antes de que existiera la producción agrícola y la explotación del trabajo y todo lo demás ¿verdad? entonces cuando éramos cazadores recolectores pues más o menos todos nos repartíamos la chamba y allá se fue el Oscar Basante pero bueno pues se encuentra cosas muy interesantes varias de estas cuevas tenían ocupación teotihuacana naturalmente pero no era la cueva agreste así sino perfectamente limpia y el espacio modificado y construido con muros de mampostería como se pueden ustedes dar cuenta ¿no? entonces la ocupación de las cuevas era muy importante en esa época y lo seguía haciendo cuando Oscar hizo este recorrido porque todavía encontró ocupación humana actual ¿verdad? allí en muchas de las cuevas de Cerro Gordo pero bueno esto fue uno de sus trabajos que finalmente se convirtió en la tesis de licenciatura de Oscar ¿no? la que sigue por favor y bueno hablábamos del Pópulos ¿dónde vive la gente la gente marginada? o sea la población rural de Teotihuacán porque no todos los teotihuacanos debieron vivir en casas de mampostería tipo palacio con sus pisos estucados muy bonitos y murales en sus casas y lo demás ¿no? debía haber gente marginada del imperio por muchas razones ¿no? algunas de ellas quizás por la actividad económica que realizaban quizás porque eran advenedizos ¿no? como que expulsados de sus originales ciudades o pueblos y llegados aquí como vagabundos entonces merodeaban por la ciudad o bien eran gente de muy escasos recursos o bien eran habitaciones unidades habitacionales temporales mientras se realizaba algún trabajo en las partes externas y en torno a la ciudad ¿no? muchas de estas hipótesis surgieron y aquí está uno de los ejemplos de estas zonas rurales este es el caso de Cerro Colorado este allá arribita todavía de San Juan Evangelista hacia el oeste ¿verdad? de San Juan de San Juan Teotihuacan ese es San Juan Evangelista y esta es la que exploró Eugenia Lara una compañera con los restos ya muy destruidos ¿verdad? pero todavía se alcanzaban a ver más o menos bien los espacios construidos con sus patios y sus altares centrales la que sigue por favor perdón creo que me estoy tardando mucho voy muy rápido y en Santa María Palapa y en San Antonio Las Palmas también estos son los trabajos de Marta Monzón que se fue hasta allá hasta la ladera media y el desplante de Cerro Gordo a explorar las unidades habitacionales rurales ¿verdad? de la población teotihuacana entonces esta es una de los en este en este caso la de Santa María Palapa es azteca no azteca es del posclásico ¿no? ya de más o menos mil quinientos mil cuatrocientos cincuenta mil quinientos pero esta de abajo miren la diferencia entre la ocupación del posclásico y la ocupación teotihuacana en lo que decimos es una zona rural ¿verdad? es decir no está conectada la ciudad con esta unidad hay campo de por medio entonces por eso decimos que es una zona rural pero a pesar de lo cual las construcciones están muy bien diseñadas ¿verdad? muy bien trazadas con muy buenos acabados entonces así como que la población rural netamente teotihuacana no estaba tan tan jodida lo cual nos decepcionó un poquito a los marxistas ¿verdad? que decíamos ¿cómo es posible? ¿no? y eso reforzaba a la vez la idea de una sociedad teocrática ¿verdad? la sociedad donde gobiernan los dioses a través de los sacerdotes y también nos metía cosquillas ¿cómo es que? ¿verdad? o sea que no es el opio del pueblo la religión bueno montón de cosas que pensábamos seguimos pensando lo interesante de todo es que se obtuvieron muestras de los distintos modos de vida de acuerdo a distintas a los estamentos socioeconómicos que se logran logramos detectar entonces en Teotihuacan entonces este es el plano de este que es de San Antonio Las Palmas ahí en el Cerro Gordo que exploró Marta Monzón la que sigue por favor y bueno Patricia Quintanilla ¿verdad? después de cerrar su pozo de agua pues se vino a explorar aquí también una unidad una pequeña casa en San Juan Evangelista en lo que se llamó la estructura 69 del cuadrante norte 2W6 entonces ahí están con distintas etapas constructivas pero nuevamente la mampostería muy bien hecha con los recubrimientos netamente teotihuacanos los pisos estucados etcétera etcétera lo que mostraba que si la gente la población teotihuacana recuerden un poco en Roma costaba mucho trabajo ser ciudadano ¿verdad? obtener el título de ciudadano de Roma no era cualquier cosa pero una vez que se obtenía el título de ciudadano se gozaba de todos los beneficios claro también había que pagar los impuestos ¿verdad? pero se gozaba de todos los beneficios que ofrecía el imperio romano hagamos un símil guardando las distancias y dimensiones pero parece que eso ocurría aquí en Teotihuacan ¿verdad? quien era ciudadano teotihuacano sin importar la etnia de la que procedía pero tenía carta de naturalización teotihuacana vivía en estas casas con estos acabados ¿no? casas que realmente aunque estuvieran muy alejadas de la ciudad eran pequeños palacetes porque estaban muy bien construidos y con muy buenos acabados entonces lo que significaba que en su época de gran apogeo la sociedad teotihuacana era realmente económicamente poderosa ¿no? en conjunto no solamente la élite sino en conjunto y esto es lo que plantea el gran problema de qué fue lo que pasó entonces hacia el año 600 que provoca toda esta decadencia y al final la guerra civil con la que finalmente es destruida no sólo la ciudad sino toda la sociedad y este gran imperio económico y teocrático Teotihuacan ¿no? la que sigue por favor se hicieron también exploraciones en el área de la producción de alimentos ¿verdad? porque ¿cómo se mantiene esta sociedad teotihuacana de más o menos 200, 250 mil habitantes y 25 kilómetros cuadrados de extensión? ¿dónde está la producción de alimentos agrícolas? si los murales nos muestran que a los sacerdotes o a los dioses que van cargando los mantas con el maíz y un montón de cosas el mural de Tlalocan de Tepantitla con todo este gran paraíso natural y toda la riqueza agrícola que se nota allí ¿dónde estaba todo eso? entonces yo planteé a Rubén la necesidad de ir a explorar el barrio de Puxtla al sur de San Juan Teotihuacan ¿verdad? porque de acuerdo a las informaciones sobre todo de los informes administrativos de la época colonial esta era una zona muy rica con muchísima agua Manuel Gamio en 1922 reporta más de 100 manantiales en el barrio de Puxtla y estas son los planos que hace Milón en el plano ¿verdad? del mapa de Teotihuacan pues Milón llega hasta acá hasta Puxtla y miren ustedes todas estas líneas que vemos aquí ¿verdad? son de los camellones que se crean a partir de los pozos entonces por toda esta zona de Puxtla hay más de 100 manantiales que se extendían incluso hacia Maquisco sur de Maquisco y sobre todo a Tlatongo ¿no? entonces esta zona suroeste de Teotihuacán era inmensamente rica en agua de manera que dijimos pues vamos a hacer la exploración allí para ver cómo es esto porque mucha gente decía que eran chinampas Milón pensaba también que eran chinampas teotihuacanas entonces fuimos a hacer las exploraciones exploramos 17 pozos estratigráficos para verificar si se trataba de chinampas o no finalmente evidentemente no son chinampas las chinampas se construyen sobre agua ¿verdad? sobre un lago o un pantano digamos ¿verdad? estas no están construidas en tierra firme pero lo que se hace es canalizar los manantiales ¿verdad? muchas de estas líneas que vemos aquí son los canales ¿verdad? están manantial y lo que hacen los teotihuacanos es canalizar ese manantial para que vaya regando todo esto y finalmente los manantiales van a derivar en esto que se llama se llamaba porque ya no existe el río de los manantiales ¿verdad? entonces este río de los manantiales en gran parte construido ¿verdad? por los propios teotihuacanos finalmente se juntaba con el río San Juan y el río San Lorenzo y ya juntos uno solo pasaban por allá por Atlatón y lo demás y derivaban hasta Texcoco y hasta el lago de Texcoco ¿no? a un metro de profundidad encontrábamos el agua ¿no? había que trabajar muy rapidito porque a un metro estaba el agua y si dejábamos destapado el pozo el agua subía y creábamos otro nuevo manantial entonces era un trabajo así rapidísimo que teníamos que hacer de un par de horas de excavación una media hora de tomar las muestras de tierra los registros de fotos dibujos y a tapar rápido porque si no se inundaba toda esta parte y eran los terrenos de ustedes ¿verdad? de los vecinos de ahí que nos permitían hacer estas exploraciones ¿no? entonces bueno esto fue algo muy interesante vean ustedes aquí porque los actuales pobladores perdón los actuales de hace 40 años de Puxla ¿verdad? lo que hicieron fue ir a Xochimilco a traerse aguejotes para poner esos aguejotes en las orillas de sus terrenos y en las orillas de los canales ¿verdad? de los manantiales entonces ahí están los aguejotes ¿verdad? de estos arbolitos flacos flacos y altos como los que hay en Xochimilco y por eso mucha gente se iba con la finta y decía que eran chinampas prehispánicas ¿no? finalmente con este proyecto en Puxla que realizamos nos dimos cuenta de que no son chinampas pero si era un sistema de agrícola hidráulico teotihuacano donde se desarrolla a la muestra perfecta de la ingeniería hidráulica teotihuacana porque además van a aprovechar el río San Juan que habían desviado ya desde antes ¿no? la que sigue por favor para ya ir terminando porque ya vienen aquí recién tiempo salvamentos tengo un minuto salvamentos la que sigue por favor la cueva del observatorio astronómico que a través de los salones arqueológicos de la plaza comercial que iba a hacer aquí enfrente que siempre no fue ¿verdad? que ahora son las oficinas de Sergio y otros compañeros allí se encontró haciendo este salvamento la cueva astronómica que causó un revuelo mundial ¿verdad? que es maravillosa aquí en esta fotografía de Miguel Morales que en cierta época del año ¿verdad? es la cueva con una entrada de tiro y en cierta época del año entra el sol e ilumina esta lápida ¿no? en un fenómeno bellísimo maravilloso que también se puede ver en algunas ocasiones de luna llena que nos pasábamos a veces algunas noches ahí metidotes bien briagos ¿verdad? y también lo bien interesante restos de fauna pleistocénica caminando por aquí ¿verdad? por el río por el periférico al llegar al cruce con el río San Juan toda esta plaza que siempre no fue benditos sean los dioses tenía que tener un drenaje entonces el drenaje obvio y natural era hacia el río San Juan entonces se empezó a excavar para hacer el drenaje hacia el río San Juan y casi llegando al río nos topamos nos topamos dijo la mosca esto lo encontró también soruco y múnera y basante ¿no? encontraron los restos de lo que decimos popularmente los colmillos de un mamut ¿no? sabemos que no son colmillos decimos las defensas del mamut ¿verdad? y varios otros huesos entonces se llamó al departamento de prehistoria del instituto de antropología mandaron a nuestro querido amigo Arturo Guevara él vino a hacer la excavación la limpieza y hacer el análisis y resulta pues que era un mamut que vivió por aquí hace 700 mil años ¿no? antes de que hubiera seres humanos aquí en esta parte lo cual nos dice que en esa época todo el valle era una zona pantanosa con una gran cantidad de agua ¿verdad? y seguramente el mamut de este se quedó ahí empantanado ¿verdad? ya no se pudo mover y ahí finalmente murió hace 700 mil años 700 mil 42 años ¿verdad? porque ya pasaron 42 años ¿no? entonces esto es bien muy importante ¿no? la que sigue por favor bueno y se contó el proyecto arqueológico Teotihuacan 80, 82 con un gran equipo en Ceramoteca en la antropología física aquí estuvo Luis Afonso David Fuentes bueno el trabajo de la antropología física también fue muy significativo varios compañeros sacaron de ahí sus tesis de licenciatura el análisis de material lítico a través de Eréndira Contreras que los tuvo se hizo cargo de él material cerámico con Gilda Velázquez los restos orgánicos que fueron analizados por Lauro González ese proyecto de PUSA el sistema agrícola hidráulico lo hicimos junto su servilleta y Lauro González la topografía que además de estar excavando y haciendo cuentas con los años y los siglos Saburo Sugiyama era el jefe de la topografía en toda la ciudad era una tarea gigantesca nada más me acuerdo cómo lo traíamos al pobre de allá para acá el catálogo de escultura monumental que había hasta entonces regado por toda la ciudad también se hizo por iniciativa de Rubén y para ello vino nuestro amigo ya afinado también Felipe Solís a hacer todo este catálogo de escultura monumental y desde luego la restauración de piezas entre los restauradores que estuvieron aquí nuestro muy querido y bonachón amigo Carlos Sigüenza no Carlos de Sigüenza y Góngara que vivió en el siglo XVI Carlos Sigüenza muy agradable tipo que se nos murió bien rápido en ese momento bueno entonces todo esta era la cuestión que estaba conformada por el la que sigue por favor por el proyecto arqueológico Teotihuacán 8082 y las publicaciones ya hemos visto varias fotografías con todas estas publicaciones esto que les hemos estado platicando aquí lo que seguiremos platicando es nada tendrían ustedes que acercarse a estos libros y ustedes pueden ver aquí el desarrollo del proyecto los primeros resultados las memorias del proyecto cuando concluimos el proyecto y cinco años después nuevas interpretaciones es decir aunque el proyecto concluyó seguimos trabajando los problemas de investigación que cuando se fue López Portillo en el 82 se acabó la lana ¿verdad? ya se fue el loquito del dinero y pues ya no hay dinero en el 83 entonces rásquense con sus propias uñas muchos de nosotros ya nos quedamos sin chamba tuvimos que hacer peripecia y media para seguir permaneciendo aquí porque teníamos que concluir las investigaciones y muchos de nosotros lo hicimos y lo terminamos y aquí están los trabajos ¿no? la que sigue por favor y todo esto bueno pues no se podía hacer sin la raza ¿no? sin la gente de aquí de los alrededores que fueron gracias a quienes este proyecto fue realmente posible ¿no? todos nuestros compañeros trabajadores con los que nos hicimos grandes amigos muchos de ellos ¿verdad? terminaron siendo compadres de un montón de otros más ¿verdad? con un montón de ahijados que tenemos regados por todas partes y para retribuir todo esto pues les hacíamos fiestas las fiestas de la Santa Cruz las fiestas del día de no sé qué tantos que si ganamos las chivas pues vámonos a las fiestas ¿no? y ellos nos retribuyen también a nosotros porque hicimos una amistad realmente que cuando uno se fue de aquí pues todavía nos causaba pena y dolor habernos sido la que sigue por favor ¿no? entonces nosotros también íbamos a comer allá con ellos ¿verdad sabro? aquí estamos un lunes en un recalentado de una fiesta aquí en Santa María ¿no? entonces estamos aquí comiendo ¿te acuerdas lo que estábamos platicando ahí sabro? ¿no te acuerdas? ¿no? le preguntaba yo a sabro que cómo es que después de andar viajando por Europa y Estados Unidos ¿por qué aterrizó aquí en Mexical el fan de las garnachas? ¿no? ah, pues ya está medio con su garnacha y la respuesta de sabro fue fenomenal ¿no? me dice bueno le digo a ver dime ¿por qué no te quedaste en Alemania? en Estados Unidos no entonces ¿por qué te quedaste en México? porque aquí son muy bolachos todos bueno la que sigue por favor finalmente después de todo esto hay que repasar el legado de Rubén ¿no? el legado de Rubén no es nada más las exploraciones y los libros ¿no? desde el 8082 es una referencia totalmente necesaria para cualquier investigación que se haga en todo el Valle de Teotihuacan estableció relaciones firmes y todavía duraderas con instituciones y nacionales e internacionales creó la unidad de salvamento arqueológico del Valle de Teotihuacan creó la curaduría de la zona arqueológica de Teotihuacan logró que Teotihuacan como ya nos decía Oralia ¿verdad? fuera declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987 lo más importante de todo eso son algunas cosas lo más importante gracias a la presencia de Rubén en Teotihuacan se han desarrollado desde el 82 investigaciones continuas y permanentes a través de grandes proyectos nacionales e internacionales si Rubén se hubiera ido terminando el proyecto ¿quién sabe qué habría pasado con Teotihuacan realmente? pero él decidió quedarse aquí y gracias a eso Teotihuacan es hoy lo que es una referencia mundial yo tuve la fortuna de excavar en Egipto y cuando les platicaba a los compañeros allá de los otros países que estaban trabajando en Egipto que yo trabajé en Teotihuacan y que trabajo todavía en Teotihuacan ¿verdad? se morían de ganas me decían te cambio la chamba yo me voy a Teotihuacan y tú quédate aquí en Egipto imagínense los polacos los rusos los ingleses los italianos muertos de deseos de venirse a trabajar a Teotihuacan y no me lo van a creer muchachos pero les decía es que yo trabajé con Rubén Cabrera Castro que fue un trabajaste con el profesor Rubén Cabrera Castro yo leí su artículo de la pirámide después de que éramos un proyecto mundialmente desconocido ¿verdad? gracias a Rubén Cabrera y sobre todo Rubén se convirtió en una referencia mundial de la arqueología mexicana y de Teotihuacan sin tanto aspaviento basta mencionar su nombre muchísima gente en todo el mundo lo conoce y finalmente la que sigue por favor decimos que pues esta es la Teotihuacan ¿no? la que va a llevar para siempre la impronta de Rubén Cabrera ¡Gracias! Muy buenas tardes, pues un privilegio realmente estar aquí y agradecer a los organizadores de este muy merecido simposio dedicado al profesor Rubén Cabrera, agradecer que me hayan invitado porque la verdad es que yo permanecí en Tehuacán 23 años, invitada por el profesor Rubén Cabrera y en esta ocasión yo voy a hablar acerca del proyecto Atetelco que fue una de las primeras experiencias que pude tener con él. Una mañana de 1995 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia cuatro alumnos corríamos detrás de Noel Morelos para que nos diera la clase de excavación y esa mañana nos dijo, yo no puedo darles excavación chicos, pero está aquí un amigo mío que por cierto viene al examen profesional de su hija y seguramente él sí va a aceptar darles la clase y él era precisamente Rubén Cabrera. Ese día nos lo presentó y el profesor nos dijo, yo ya no doy clases porque no puedo venir a la ENA, pero si ustedes aceptan ir a Teotihuacán, con todo gusto allá los recibo. Así es que en noviembre de 1995, aquí en este Centro de Estudios Teotihuacanos tuvimos el privilegio cuatro alumnos de contar con su presencia y en ese mismo día nos llevó a la ventilla. Ese día nos dijo, chicos, no se salten los muros, busquen siempre la circulación de los espacios, solamente así podrán saber cómo vivían estas personas. Y esta frase me guió a lo largo de toda mi carrera como arqueóloga, por eso es que comienzo mi presentación en homenaje al maestro Rubén Cabrera Castro con ella. La siguiente, por favor. Me inspiró desde 1995 porque en ese año Rubén Cabrera continuaba excavaciones en diferentes áreas de la ventilla todavía. Por lo tanto, nos asignó a los cuatro compañeros la excavación de varios pozos estratigráficos en los frentes 1, 2 y 3, en los que nos acompañaba por largas horas para explicarnos las secuencias ocupacionales, para decirnos cómo era la distribución arquitectónica, para que nosotros pudiéramos distinguir una etapa de la otra y, sobre todo, al mediodía llegaba en su bochito color guinda, cargado de bebidas espirituosas, y a partir de ese momento la teoría continuaba. Se acababa la práctica y comenzaba la teoría. La siguiente, por favor. Ese mismo año, al término de nuestra práctica de campo, el profesor Rubén Cabrera me invitó a que me quedara un mes más para hacer una cara en la sección norte del Frente 3, en donde hallamos una importante concentración de cerámica post-tihuacana de la fase coyotlatelco, de la cual se escribió un capítulo en el recientemente publicado libro de la ventilla. La siguiente, por favor. Una vez terminada dicha temporada, en 1996, tuvo a bien invitarme a realizar cuantificación, identificación y análisis de materiales arqueológicos de la ventilla. Entonces me vi en la oportunidad de conocer la cerámica de este sitio, pero sobre todo a entender cómo se relacionaban las etapas constructivas, porque este era uno de los temas que más le apasionaban a él. Durante mis años de estudiante, nunca pensé trabajar en Teotihuacán, pero gracias a Rubén Cabrera, le dediqué 23 años de mi vida a este sitio, desde la trinchera de Lina, del cual no me voy a desprender nunca, aún desde el ámbito profesional en que actualmente me encuentro. La siguiente, por favor. Paulatinamente me fui involucrando en actividades de salvamento arqueológico que Rubén Cabrera supervisaba y dirigía, ya que en esos años no solamente investigaba en la ventilla, sino también era curador de la zona arqueológica y dirigía el Centro de Estudios Teotihuacanos. Una de las excavaciones realizadas en San Sebastián Xolalpan se convirtió en mi tema de tesis. El profesor Rubén Cabrera siempre me impulsó y con su pasión accedió a dirigirme, fascinado siempre por el urbanismo, orientando mi trabajo hacia la comprensión de los conjuntos arquitectónicos explorados en el entramado de la cosmopolita ciudad de Teotihuacán. Hacia el año de 1997, enfocó sus acciones al conjunto arquitectónico de Atetelco, con el objetivo de comparar su traza urbana con lo que venía observando en la ventilla, por lo que una nueva generación de estudiantes de arqueología realizó sus prácticas de campo en ese espacio. Después de darnos clase a sólo cuatro alumnos, el siguiente año ya eran 20 los que querían estar aquí en Teotihuacán nuevamente con Rubén. Recuerdo con mucho cariño la participación del arquitecto Alejandro Villalobos y sus fascinantes dibujos y propuestas sobre el desarrollo constructivo de los contextos que estábamos descubriendo. No sé si ande por aquí Alejandro, pero recuerdo que tuvo un encuentro importante con un nopal en esa temporada. Siempre en diálogo con Rubén para determinar la congruencia de los trazos. La siguiente, por favor. En dos temporadas de campo, 1997 y 1998, se dedicó a identificar los límites sur y oriente del conjunto. Este trabajo fue muy importante porque básicamente aquí, como ya mencioné, él trataba de comparar lo que había visto en la ventilla y trataba también de establecer una posición común, digamos, de los conjuntos arquitectónicos. Así que, él trataba de identificar las esquinas de los conjuntos que conforman la manzana. En ese momento, se hallaron diversas etapas de ampliación del conjunto con los que se iban reduciendo las dimensiones de las calles. En estas ampliaciones, fueron identificados nuevos e interesantes murales, así como un complejo doméstico para la preparación de alimentos que incluía cocinas con sus fogones y habitaciones posiblemente utilizadas para el almacenamiento de alimentos. La siguiente, por favor. Al finalizar la temporada de 1988, justo en el último día de la excavación, como suele suceder en muchas ocasiones, se dio uno de los hallazgos más interesantes de estas temporadas en Atetelco. La siguiente, por favor. El de una figurilla de cobre asociada a un entierro de la fase mazapa, que daría mucho de qué hablar en términos de las rutas de intercambio del posclásico temprano, que permitieron que una pieza de tales características fuera depositada en un contexto funerario en esta parte de Mesoamérica. La siguiente, por favor. Los principales problemas para abordar en Atetelco. Hasta 1997, en realidad, se sabía muy poco de este conjunto arquitectónico, específicamente de su cronología y su secuencia arquitectónica. Tampoco se conocía su extensión, ya que sólo se había despejado parcialmente tres de sus lados. Tanto la cerámica como los entierros registrados en diversas temporadas habían pasado a las bodegas sin su correspondiente estudio, pues los principales trabajos efectuados se enfocaban a la arquitectura y la reconstrucción del discurso pictográfico de los patios principales. La siguiente, por favor. Para este momento, la idea generalizada sobre la función del conjunto arquitectónico lo relacionaba con actividades de índole militar, pues se basaba en los temas pictóricos más abundantes, murales con personajes ricamente ataviados que danzan sobre plataformas, portando cuchillos de obsidiana, flechas y lanzadardos, escudos, cuchillos curvos, plantas espinosas, todos ellos elementos relacionados con actividades que requieren de armas. Había transcurrido medio siglo desde los primeros hallazgos en el sitio, realizados por Pedro Armillas y Carlos Margaín, quien dirigió las reconstrucciones de los aposentos del Patio Blanco, con lo que se dio paso al armado del rompecabezas de las pinturas murales por parte de Agustín Villagra y Don Santos Villa Sánchez, a los que ya han mencionado anteriormente. En la década de los años 60, durante la expropiación de la superficie actual de la zona arqueológica de Teotihuacán, Atetelco pasó a ser propiedad federal, al igual que los predios de Tetitla, Yayaguala, Sacuala y Tepantitla, lo que permitiría poner sus vestigios a la vista del público para mostrar los espacios habitacionales de la monumental ciudad. A partir de entonces, se llevaron a cabo diversos trabajos de mantenimiento y acondicionamiento, en algunos de los cuales se realizaron nuevos hallazgos. Como en el año de 1988, cuando el propio Rubén Cabrera, al encontrarse rehabilitando un drenaje prehispánico para su realización, localizó accidentalmente un horno cerámico de la etapa del contacto, lo que permitió conocer parte de la vajilla utilizada en ese momento. Así como también una serie de entierros de la fase mazapa, con lo que se pudo ampliar muchísimo la vajilla de esta etapa y pasó a definir a Atetelco como uno de los espacios dentro de la ciudad antigua de Teotihuacán, que tiene una ocupación mazapa muy densa. En las excavaciones de salvamento de las calles aledañas al conjunto, e incluso debido a la necesidad de acondicionar el terreno bajo resguardo de lina, se hallaron diferentes entierros humanos, algunos del posclásico temprano, correspondientes también a la fase mazapa, con lo que se configuró esta idea de que ahí teníamos una de las ocupaciones más importantes de la ciudad de esta fase. La siguiente, por favor. Avances en el conocimiento de Atetelco como resultado de las temporadas 97 y 98 dirigidas por Rubén Cabrera. En el año 2007, a iniciativa del profesor Cabrera y su servidora, iniciamos un seminario de discusión sobre los materiales registrados en las temporadas 97 y 98. Ya han podido ustedes escuchar a través de los diferentes ponentes que Rubén no solamente se conformaba con el trabajo de campo, para él era muy importante la integración de los materiales, pero sobre todo dar a conocer al público tanto especializado como al público no especializado los aportes que estaban dando los trabajos porque finalmente era una inversión pública, es una inversión pública la que se está realizando a través de la arqueología. Las reuniones mensuales se realizaban en este centro de estudios teotihuacanos en donde compartimos impresiones, definimos términos y posteriormente redactamos una serie de artículos que fueron publicados de manera digital por el INA y que están disponibles en la red. La siguiente, por favor. En ellos se abordaron diversos temas de acuerdo con la temporalidad de los hallazgos. Por ejemplo, en el caso de la etapa teotihuacana se habla acerca de la planeación urbana que por supuesto era el tema que le apasionaba a Rubén Cabrera, la iconografía reinterpretada y las nuevas propuestas para los murales localizados. Se analizaron también los tiestos de cerámica para relacionarlos con los posibles usos de los espacios y se comparó la industria de obsidiana y de concha del clásico con la del posclásico, ambas presentes en el sitio. En realidad fueron dos temporadas muy productivas porque se encontraron no solamente espacios arquitectónicos sino que también se pudo definir con claridad la traza urbana del conjunto. El hallazgo de espacios de uso doméstico para la preparación de alimentos amplió las posibilidades de interpretación del sitio aunque a la fecha no se han generado nuevas discusiones para establecer una visión renovada del conjunto arquitectónico en sus diversas etapas. La siguiente. En lo que se refiere a los murales descubiertos fechados en la fase Xolalpan fueron analizados de manera preliminar como veíamos en la diapositiva anterior y se describieron de diversas maneras. Principalmente estos murales son una triada de motivos. Personajes con atributos de mariposa y pájaro junto a él con montañas y vegetación cuyo cuerpo se encuentra cubierto por muchas cabezas. También hay escenas complejas en las cuales se observan pequeñas figuras antropomorfas inmersas en una amplia gama de actividades y en este caso como ustedes están viendo en la diapositiva para la fase del posclásico temprano se tiene la cerámica mazapa pero sobre todo se localizó esta figurilla de cobre de la cual se estableció su posible filiación sudamericana dando lugar a la revisión de las posibles rutas de interacción e intercambio entre las sociedades mesoamericanas y las más sureñas. También se revisó de nueva cuenta el material cerámico localizado en el horno ya mencionado para compararlo con los registros más recientes y establecer de una manera mucho más clara la cerámica de la época del contacto en el valle de Teotihuacán de la cual hay muy poca información y esta fue una muy buena oportunidad para poder establecer los elementos componentes de la vajilla. La siguiente por favor. Hay algunas de las ollas que encontró Rubén Cabrera en las exploraciones del drenaje. De esta manera las temporadas 97 y 98 proveyeron de materiales que abarcan aproximadamente cuatro siglos de ocupación en el terreno en los que se pueden abordar temas de arquitectura urbanismo iconografía simbolismo rituales funerarios áreas de actividad doméstica consumos de artefactos interacciones culturales por mencionar solamente la etapa del clásico mientras que para la fase mazapa con sus contextos funerarios se da paso a análisis de tipo óseo de vajilla cerámica y en este caso de rutas de intercambio de largo alcance que incluyeron objetos de metal de hecho este es de los pocos objetos de metal que se han encontrado en Teotihuacán en contexto arqueológico la siguiente con estas excavaciones Rubén Cabrera revisó y reafirmó algunas ideas que venía desarrollando en el proyecto La Ventilla particularmente la de la configuración de la unidad denominada Barrio que orientó una buena parte de sus investigaciones arqueológicas en Teotihuacán a partir de la década de los años de los años 90 cuando él excava La Ventilla este concepto se retoma de el Teotihuacán Mapping Project y del planteamiento de René Milón quien había definido al barrio como una unidad administrativa y política que funcionaba obviamente para organizar a la ciudad y pues bueno a partir de entonces Rubén Cabrera estuvo trabajando muchísimo para poder definir a La Ventilla como un barrio integrado por diversos conjuntos arquitectónicos con usos muy específicos el administrativo el habitacional el habitacional productivo el que fuera de uso ritual etcétera basándose justamente en lo hallado en La Ventilla La siguiente por favor En el entramado de la ciudad Rubén Cabrera trataba entonces de ubicar cada uno de los conjuntos arquitectónicos que habían sido explorados hasta ese momento y poder establecer la congruencia que ellos tenían entre sí para solventar y sobre todo para respaldar la idea del barrio En el caso de Atetelco en particular Rubén Cabrera nos proveyó entonces de nuevos materiales de una nueva visión del conjunto arquitectónico pero sobre todo consiguió que nuevas generaciones de arqueólogos siguieran formándose bajo esta visión integral de la arqueología de campo pero también de la arqueología de laboratorio y la que divulga los conocimientos que se están generando en las nuevas excavaciones A partir de las evidencias urbanas arquitectónicas descubiertas por el proyecto La Ventilla Rubén Cabrera entonces definió la categoría de barrio como una unidad conformada por un centro ceremonial estrechamente relacionado con unidades habitacionales y áreas de producción ampliando entonces la información acerca de los conjuntos arquitectónicos que lo componen e integrándolo en un sistema urbano derivado de un esquema político regido por el Estado pero no sería posible ampliar más los trabajos de Atetelco un nuevo proyecto iniciaba en ese momento y Rubén Cabrera enfocó entonces sus objetivos hacia la pirámide de la luna en donde compartió experiencias con Saburo Suquillama y Leonardo López Luján explorando el interior del monumento la siguiente En conclusión definitivamente son muchas y variadas las aportaciones de Rubén Cabrera a la investigación y protección de Teotihuacán la solidez de su trabajo y su preocupación por ampliar la visión del asentamiento urbano prehispánico han influido marcadamente en las estrategias institucionales para el resguardo de los vestigios arqueológicos la investigación en la ventilla abrió nuevas posibilidades para el análisis de los componentes urbanos y contribuyó en la caracterización y articulación de los conjuntos arquitectónicos mientras que sus trabajos en el área monumental particularmente en el templo de la serpiente emplumada y la pirámide de la luna aportaron elementos para la discusión de la naturaleza del gobierno teotihuacán prácticamente no hay un área de la ciudad antigua en la que Cabrera no haya tenido presencia ni responsabilidad académica en la que no se le hubiese considerado ya sea como investigador curador del sitio como responsable del centro de estudios teotihuacanos o miembro del comité académico de la zona arqueológica también fue curador de diversas exposiciones temáticas conferencista ponente docente especialista en documentales de divulgación autor de artículos y libros tanto nacionales como internacionales y una de las máximas autoridades en la cultura teotihuacana no me resta más que decir gracias maestro por transmitir a sus alumnos la pasión por teotihuacán el ejemplo de dedicación generosidad y humildad de un muy buen ser humano muchas gracias muy buenas tardes muchas gracias por la invitación agradezco mucho a los organizadores de conferencia y también vine acá para a un ser a Profesor Ben bueno yo no yo no estoy acá sino si no hay su voluntad de abrir una puertita para un japonésito que llegó a México y este gracias a él yo estoy aquí como algo quiero bueno este pues voy a hablar el siguiente por favor de excavaciones que hicimos conjuntamente con Profesor Ben este enfocando más exploración de monumentos sobre todo de la pirámide de la luna ya hemos bueno escuchamos mucho de lo que han hecho la contribución de Profesor Ben en otras áreas de otros campos pero voy a enfocar más en los monumentos como nuestro acá ya tiene historia de exploración en los monumentos tres monumentos mayores más de ciento veinte años y pero después de que Profesor Ben organizó coordinó los proyectos en los monumentos están cambiando nuestra vista nuestra interpretación de la ciudad más podemos hablar sobre simbolismo y funciones de los monumentos grandes bueno eso lo que queremos quiero hablarlo un poco de los datos específicos con que podemos decir de las pirámides del sol pirámide de la luna Templo de Quezacuato qué significaba qué simbolizaba eso no nos sabíamos no podíamos discutir con base firme antes de 1980 eso como dicen Chucho y otros que estamos fuimos avanzando nuestro conocimiento junto con él siguiente por favor como explicó Oraria de personalmente aquí la pirámide de Sergente Imprimada ahí donde empezamos exploración siguiente por favor encontramos más de 137 individuos sacrificados enterados dentro y afuera de la pirámide siguiente por favor bueno esa es la exploración que hicimos a continuación de lo que hicimos de 8082 y después formamos otro proyecto grande internacional y ahí donde empezamos a descubrir las cositas que estaba adentro y ese primero año fue una reclusión muy pequeño con que lo logramos hacerlo hallazgo y nosotros llegamos ahí justo a una simposio que organizaron la universidad de Harvard en Dambatox un simposio en 1988 ahí lo fuimos y presentamos los resultados primer resultado de la investigación que hicimos en la pirámide de la serpiente emprimada el siguiente por favor ahí se ven los grandes investigadores investigadores de Teotihuacán bueno en este la investigación de pirámide de serpiente emprimada se mostró bueno la importancia de sacrificio humano y militarismo y simbolismo de serpiente emprimada relacionado con Venus pensamos que el templo de serpiente emprimada es lugar de origen de culto de serpiente emprimada antes desde antes había la culto a las serpientes sagrados pero como serpiente emprimada en forma monumental es el lugar donde empezó a difundir a toda parte de Mesoamérica bueno y también lo sugerimos un gobierno fuerte quizás hegemonómico pero no hemos encontrado hasta ahorita la evidencia fuerte de tumba real eso es lo que estamos discutiendo todavía pero con esta descubrimiento del templo de Quetzalcóatl ahí estamos muy acercamos mucho a la historia real de Teotihuacán pero quedaron muchos interrogantes todavía así como fue la relación con otros movimientos y de el gobierno de Teotihuacán y qué pasó antes o después de construcción del templo de Quetzalcóatl alrededor de los 200 años esas son las cosas que nos llevaron a la pirámide de la luna y ahí programamos y conseguimos recursos más internacionales y formamos un equipo internacional con expertos esa es la cosa que queremos aquí enfocar la internacionalidad de proyectos y también la importancia de los monumentos en Teotihuacán eso es pues tiene que ver mucho la valor de Teotihuacán que voy a hablar más después bueno aquí las excavaciones yo al sol ahí lo cambia por favor así siguiente así lo excavamos adentro de la pirámide de la luna poco a poco con medio metro en metro excavando así y reforzando espacios y encontrando las estructuras pues que encontramos adentro son las evidencias de las construcciones anteriores a la pirámide de la luna que vemos actualmente siguiente por favor así que los túneles lo atravesamos desde el lado oeste atravesamos la plataforma rosada y lo seguimos excavando túneles hacia la punta central sobre eje de la pirámide así encontramos las evidencias de construcciones anteriores siguiente por favor otro pues ese es el resultado de los datos que encontramos y sabemos ahora que la primera construcción fue directamente pequeña que construyó más o menos 100 años después de Cristo y luego dos etapas un poco más grande y como 250 años después de Cristo ahí cuando fue la mucho más grande la ampliación sustancial de la época anterior como nueve meses más grande en la planta esa es la que corresponde a la época de la construcción de pirámide del sol y de la ciudadela bueno así siguió la modificación y ampliación y de otra etapa importante es la otra ampliación muy grande alrededor de 250 a 400 años después de Cristo así siguen hasta como 400 años 450 años es la pirámide que vemos actualmente en el siguiente por favor pues durante la excavación de túnel encontramos cinco enteros asociados a las construcciones de modificaciones el primero entero que encontramos muy cerca casi abajo de la dos y entero dos y luego encontramos entero tres y cuatro casi por centro de la pirámide y posteriormente excavamos en la parte superior para saber la parte superior de las construcciones anteriores sobre todo el edicio cuatro y cinco que ya sabemos más o menos las dimensiones exactas con los datos que tenemos en la base así afortunadamente encontramos un interior ahí parte superior del edificio cinco eso es lo que voy a hablar después el siguiente por favor ahí está lo que lo ven es realizando verificando la construcción la primera construcción que encontramos en la parte bueno abajo de la plataforma de sala pues el siguiente por favor y edificio cuatro es la que esté bueno que corresponda a la construcción de Pirámide del Sol y la Ciudadera y el siguiente por favor y otra modificación muy muy grande cortando la fachada y lo pusieron la pirámide principal y adosada y nosotros excavamos de lado oeste un túnel hacia arriba la parte superior del edificio cinco y esperando que encontráramos el templo en la parte superior porque el piso estaba bien conservado pero no encontramos el templo arriba sino un altar que solo encontramos con una buena condición de conservación pero si encontramos un entero municipal en en la parte casi orilla del edificio cinco y esto no fue tapado posteriormente sino fue tapándolo para hacer otro edificio más grande que es el edificio seis así 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 bueno el siguiente por favor eso tapándolo lo construyendo eso entonces interior cinco fue como la ritual determinación de edificio cinco y construcción nuevo de edificio seis ahí lo voy a hablar poco más detalle el siguiente por favor ahí están los arqueólogos que llegaron de otros lados y también los arqueólogos casi todos arqueólogos de Templo Mayor también llegaron para ayudarnos junto con el doctor Leonardo López y Gregorio Pereira de Francia y explorando y encontrando las cosas ¿no? de ofrendas lo siguiente por favor ahí encontramos dos individuos así sentados con piernas cruzadas en el fondo del otro y con ofrendas de piedra verde y aquí encontramos tres individuos pero ellos no tenían brazos amarrados hacia atrás sino en la frente no ponían las manos pero las manos estaban cruzadas así entonces para interpretarlo fue difícil ver cómo lo vamos a interpretarlo es la sacrificio o de muertos que llegaron aquí con la con la muerte natural ¿no? pero después de descripciones y ya sabemos interpretamos los tres fueron sacrificados e enterrados al mismo tiempo con amaradas manos en frente y con los animales asociados para identificar a ellos y aquí llevamos los materiales de piedra verde que no hemos encontrado en Teotihuacán el siguiente por favor así lo tenían los pendientes que simboliza poder político para los mayas no hemos encontrado no habíamos encontrado antes este tipo de ofrendas o ornamentos personales de repente salió este y no lo entendíamos en aquel tiempo pero ahora sabemos que estos son los símbolos de poder para los mayas siguiente por favor por ejemplo eso la figura que representan un gobernador o este persona de más alto rango político llevaba mismo tipo de ofrendas en las representaciones del gobernador mayas en muchos casos se llevan este tipo de pendientes así pensamos que ellos los dos que estaban juntos tenían esto o fueron los élites mayas traídos de zona maya esa es la construcción que tenemos nosotros pero de repente salió esto no entendíamos pero ahora excavando actualmente en la plaza de las columnas ahí estamos encontrando más evidencias de presencia maya de niveles más altos o sea había intercambio muy intensivo entre entre los élites mayas y la gente que gobernaba el estado de Tatuacá el siguiente por favor esas son las dos que estaban aquí enfrente y tenían un montón de ofrendas en diferentes partes bien ordenadas y un individuo que estaba acá un poco lejano y también tenía ornamentos diferentes el siguiente por favor esas son esa persona tercera persona que llevaban los collares ornamentos y el dibujo de lo mismo y tenía una madera aquí no lo sabemos porque están muy desintegrados como bastón de mando o lo que sabemos pero eso el siguiente por favor es muy parecido a también gobernador de maya así que este este tipo de pendientes es muy parecido a los gobernador de maya es lo que tenemos en la pirámide de la luna junto con dos posibles mayas el siguiente por favor es la reconstrucción del mismo entero cinco basando en los datos que encontramos para que tenga más visión de así encontramos dos individuos amarados con los animales asociados cada uno uno tenía que ver con la puma otro con águila otro con lobos y con muchas ofrendas alrededor pero pensamos que la figura humana que está en la parte central con muchas ofrendas es el elemento principal para esta entero ofrendados cimiento por favor y se encuentra también varios serpientes de cascabeles alrededor encontramos serpientes de cascabeles en diferentes partes pero serpientes de cascabeles no se encuentra en cualquier parte solo la parte o con la alguien o representación muy importante de la persona que significa la máximo la rango social política así que yo creo que esto está alrededor de esto y es la persona que representa el poder político quizás en el pasado en Teotihuacán a que estaban dedicados los tres individuos humanos que posiblemente llegaron de mayas la siguiente por favor vamos a ver cómo salió esa muñeca la piedra así estaba tapado con material orgánicos el siguiente por favor quitándolo esto salió esta la muñeca la escritura sentado así el siguiente por favor así salen más cosas limpiamos el siguiente y así se ve bien de un personaje no sabemos si representa algún dios pero no tiene elementos iconográficos para identificar no es de otro lado ni dios de fuego ni otros dioses que pensamos pero no más bien esa representación de alguien que tenía una posición de alto ramo política pues llamamos como Buda pero bueno no llegaron de otro lado este por posición bueno siguiente por favor y quitándolo esto se veían los materiales amarillentos ahí atrás muy ya fragmentados pero sabemos que esto fue un disco de pirita que estaba atrás siguiente por favor entonces así es fue la posición que tenía en la parte exactamente es el centro del entero 5 por oposición también pensamos que es el elemento principal de todo el entero el siguiente por favor bueno ahí estaba asociado ese disco disco de pirita es un material mineral natural pero es como oro la brilla mucho y en muchos casos creo que representaba el sol mismo así que cuando encontramos así de algo allá es muy importante pues debemos organizar algo importante ¿no? ritual de celebración como tequila y todo eso por eso chichos dicen que nos gusta mucho de eso pero bueno una parte sí bueno como antropología cultural sabemos que rituales de este tipo es muy importante para la vida ¿no? y de aquí este es un equipo internacional bueno faltaba mucho ya se habían caído ahí por ahí atrás pero sí ahí están ya aquel tiempo sí son estudiantes pero con profe Rubén y Linda también participaron y bueno David Carvalho y otros que ya están como profesores ¿no? mundialmente y ya aquí salieron muchos este expertos artiólogos antropólogos y funcionarios también bueno siguiente por favor bueno ahora vamos a cambiar la depósito de entero dos y seis perdón no 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 entiendo francés bueno la otra por favor ahí está la ubicación de dos enteros del mismo momento cuando hicieron edificio cuatro prepararon este entero dos abajo y posteriormente cuando ya estaba más de la mitad de altura prepararon otro entero seis eso que voy a mostrar porque ese es conjunto abajo lo hicieron aquí este un un sacrificio humano y dos animales en jauda en dos pumas y tenemos un lobo encontramos un lobo también en la jauda y muchos otros animales siguiente por favor así que cuatro direcciones cuatro esquinas en centro encontramos águila águila y con más ofrendas de vaso de tolado y los muchos materiales auxiliana cuchillos puntas proyectil pero parte central ahí donde están nueve bueno tenían nueve cuchillos en esta provincia en auxiliana con un disco grande y otro nueve conjunto así que tenían dos conjuntos pero central es esta que tenía un disco grande y una escritura de piedra verde lo siguiente por favor estaba parada sobre el disco bueno son las pumas águilas que encontramos en sitio y se veía las bellas espaldas que formaban ahora también encontramos un popó no sé cómo se llama este sí perdón o sea cuando trajeron todavía vivían aquí y las águilas también parece que sí estaban amarrados la siguiente por favor esa es la parte central un disco gigante sobre eso estaba parados así encontramos con cuchillos y puntas proyectil muchas pesas de caracoles y conchas que formaban imitación de dientes como las que encontramos exactamente en la pirámide de la serpiente enrumada bueno siguiente por favor es la reconstrucción de enteros dos así estaban divididos amarrados eso sí seguramente sacrificados con animales y nueve águilas pero parte central aquí está y estaban también los muchos serpientes de cascader alrededor así que eso fue la factor más importante de todo eso complejo de enteros dos el siguiente por favor el siguiente es el que estaba parado y desde limpiarlo notamos que es a pesar de que tenía muchos elementos de guerra o de militarismo y sacrificio esta persona es mujer con los pechos que tiene y un rayito que tiene acá yo creo que no hay duda de que es mujer entonces no entendemos por qué mujeres salen en la parte central más importante que se venga nosotros también tenemos jefes mejores posiciones importantes pero con este contexto no entendíamos pero para saberlo con otros datos ahí ya estamos entendiendo cómo fue el simbolismo de pirámide de la luna el siguiente por favor bueno otro para celebrar cada vez cada año más o menos encontramos y bueno eso bueno yo pensé que iba a decir ese literal pero ahí tiene botellas bueno ahí está René mi menta como se llama Navi y Tatsuya y otros figuras y los trabajadores también siguen trabajando pues ellos también siguen trabajando hoy mismo ahí la plaza de las comunidades y en los casos sus hijos ya están con nosotros hasta sus nietos casi casi iban a trabajar con nosotros así que estamos como una familia grande de exploración de expertos de varios tipos bueno otro por favor ahora después de ese descubrimiento abajo lo seguimos excavando en la parte central del edificio 4 ya calculando dónde se queda la parte central y aquí en Teotihuacán la tumba real si es que existe o la tumba de gente importante si se encuentran dentro del relleno de pirámides no dejan espacio adentro como las este tumba de al en zona maya sino rellenan todo completamente no dejan espacio nosotros excavamos el relleno y aquí lo encontramos la evidencia de que hay algo abajo entonces ya lo hicimos de techos de madera y después cambiamos con la estructura de metal poco a poco así siguiente por favor para que no se colapsen para que no se dañen a los ofrendas ni que no maten a nosotros así que hicimos estructura de metal con techos y ahí después excavamos poco a poco hacia abajo el cimiento por favor es el resultado de la tumba entero 6 así ahora encontramos más cosas con más individuos sacrificados y sobre todo animales sacrificados el cimiento por favor ahora tenemos doble águilas aquí en este nivel en total 18 águilas en cada cuatro direcciones cuatro esquinas en centro y también los otros animales parciales bueno el cimiento por favor así lo encontramos con más o menos buena condición y podemos identificar y ahí estamos analizando de ADN isótopo y otro tipo de análisis y pensamientos y el cimiento por favor ya sabemos que estos animales seleccionados también representan en las pinturas murales y también nos habla la importancia de estos animales ángeles lobos aguares y serpiente de cascabel y como se ven en las pinturas murales y también en los contextos de funerarios y muchos casos están asociados elementos de militarismo así que esas tumbas son las lugares el estado de Teotihuacán metieron todo su dinero todo lo que tenía las cosas importantes y para hacer regular la importancia del monumento siguiente por favor encontramos también 12 individuos en este caso y con lo que encontramos abajo un individuo total es 13 13 individuos sacrificados dos estaba parte central y tenía sus ornamentos y este pero estaban paradas sus manos hacia atrás y también encontramos las agujas muy finas de jadeitas y eso posiblemente para autosacrificio siguiente por favor aquí encontramos 10 individuos en la parte norte pero todos estaban amarrados crecimiento por favor esa reconstrucción de Bruri Pereira y notamos que todos faltaban cabezas no tenían cráneos ellos o sea fueron decapitados y tiraron aquí en la parte norte entre los seis encimados y los otros el siguiente por favor es la reconstrucción de este entierro seis con animales amarados y doce individuos también amarados pero con claramente dos individuos diferentes que los diez que tiraron sin cabezas yo creo que en este espacio en centro donde encontramos solo un cuchillo de sacrificio de auxiliana y no tenía nada en esa parte por eso bueno una posibilidad es individuos fueron sacrificados cortaron las cabezas y lo tiraron hacia el lado norte y esa es la interpretación que yo lo hice pero también otros Gregorio piensa la posibilidad de que individuos fueron sacrificados a otro lado y tirados desde la orilla del lado norte hacia abajo bueno no lo sabemos la verdad pero lo importante es que la parte central de todo el conjunto es aquí en esta parte el siguiente por favor ahí donde encontramos 18 más excéntricos de auxiliana en forma de serpiente y los cuchillos hondrantes y también encontramos serpientes de cascabel en canasta dentro de canasta encontramos la evidencia de cascabeles serpientes de cascabeles todos rodeados así bueno todos patrullados pero con la tierra con todo junto el resto de canasta lo llevamos y con radiografía y todo eso lo vemos las imágenes no sabemos exactamente cuántos había individuos quizás 18 20 por ahí es muy menos bueno siguiente por favor está muy complicado la distribución espacial y los materiales simbólicos es difícil interpretar precisamente pero con los datos algunos nos hablan de su importancia este de movimientos astronómicos por ejemplo la parte central donde encontramos los cuchillos y una grande serpiente por nada bueno es muy finos muy finos increíblemente finos y eso es lo que encontramos pero abajo de esto lo encontramos esgraciados sobre pisos rayitos que guiaban creo para colocar las piezas eso reciente por favor bueno aquí está la disco de pirita reciente si lo vemos a dirección esa algunas líneas coinciden con norte astronómico y también este oeste la dirección de bueno día de ecnoxios entonces no sabemos si hicieron ese día pero si tenía conocimiento y daba mucha importancia para este entierro para orientarlo bueno entre otros factores que tenemos que interpretarlo pero si con datos que tenemos a ver también sabemos que la gente que construyeron las pirámides las pirámides y los entierros y tenía conocimiento de eso y daba mucha importancia para esos movimientos astronómicos la gente por favor bueno otra pachanga ¿no? el profe Rubén con doña Meche muy bonita foto para mí para los dos ¿no? bueno entre varios ahí estamos celebrando otro por favor bueno así que la pirámide de la luna para mí como composición preliminar simbolizaba agua lluvia tiempo de lluvia o fertilidad tierra o quizás feminidad y muy probablemente luna esos datos bueno tengo que hablar otras cosas para decirlo esto las direcciones y mi estudio del sistema de medidas y todo eso pero si la gente por favor los datos que hay alrededor como decíamos esa mujer que encontramos parte central más importante elemento y otro por favor la este la diosa de agua que está actualmente en el Museo Nacional de Antropología en la sala de Teotracán es la escritura más importante más grande fue localizado originalmente en la falda de pirámide de la luna el lado oeste así están registrados en los documentos antiguos y otro que están ya casi en ello rotos escrituras y eso también exactamente igual que esta la diosa de agua las dimensiones y los diseños que quedan verdes eso yo Leonardo y yo pensamos que es auténtico a esa deuda claro que ya están muy destruidos no sabemos pero pensamos quizás esta deuda así de escritura estaba encima de pirámide de la luna simbolizando agua la lluvia y tiempo de lluvia bueno para eso hay otros datos que apoyan eso bueno yo creo que la vieron recientemente también encontraron los restos de rituales que hicieron dedicado a agua y muchos canales nosotros también encontramos un canal sobre la plataforma central de la plaza de la luna así que hay muchos elementos que hablan de simbolizando agua relacionado a la pirámide de la luna otro por favor ahora vemos rápidamente no vamos a hablar de eso pero si lo vemos solo escrituras que encontraron alrededor la siguiente por favor esas son las que ya hemos ya se han reportado de Gamio de Gamio y otros que simboliza la atada de los años y de rituales que hicieron quizás de 52 años otro por favor y bueno recientemente Alejandro Saravia encontró esa dios de de espejo de fuego en la parte superior de la pirámide del sol y otro por favor y también hay una gran cantidad de escrituras que representan aguares o plumas y en la parte frontal de la pirámide o adosada y era una figura de cráneo con rayos alrededor quizás simboliza el sol muerte o sol que se que viaja en flamundo bueno esa pieza ya está en Japón ahora en la exposición así que bueno la siguiente por favor para mí la pirámide de la luna así que simboliza cosas de agua la montaña sagrada y fertilidad y en cambio la pirámide del sol es donde se graban el fuego nuevo y también simbolizando el fuego calor tiempo de sequía eso la interpretación y siguiente por favor así que dos pirámides simbolizaban dualidad fuego agua cielo tierra o sequía lluvia bueno esas cosas más todavía interpretación hipotética pero muchos datos arqueológicos apoyan esa idea si enfocamos el movimiento de sol la luna o astronomía sabemos que sol mueve en tiempo de lluvia hacia el norte y eso es cuando se cae agua y se cubren con nubes este cerro gordo y ahí es donde empiezan las lluvias y después tiempo de sequía la sol mueve hacia sur y eso es cuando ya no se cae el fuerte sol y también las bueno quizás se celebraba el año bueno año nuevo o los rituales se celebraban acá bueno esos los datos yo menciono basando en mis estudios de medidas teotocanas bueno eso no tengo tiempo para hacer eso pero si datos de arquitectura apoyan mucho a esa idea de dualidad bueno de hecho la templo mayor también dios dedicados a agua a tolaloc se encuentra en el lado norte y de 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 la guerra la 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 porque mueven así la sol no y huicholes y otros grupos esténicos también ponen las 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 templos dedicados a agua hacia hacia norte y dedicada a sol hacia sur bueno en general se puede decir eso bueno nacimiento por favor así que para mí la ciudad fue planificada a una mayor escala para recibir miles de personas de afuera sabemos que esta la construcción la planificación de la plaza de la luna ciudadera y de calzado muertos que tiene como 50 metros de ancho eso ya la gente que planearon esta ciudad sabían que llegaban la gente así para recibir a tanta gente ya programaron esa dimensión así bueno esa es la cena moderna que el día de Econoccio hace como 20 años llegaba muchísima gente pero eso más o menos la idea de cómo era hace 1800 años quizás llegaba la gente así por eso así está muy grande ahora siguiente por favor así que bueno esa era más o menos la construcción del proyecto de pirámide de la luna así enfocamos más rituales para proclamar ideología y su poder político enteros descubiertos sobre todo expresamente manifiestan la importancia del militarismo pues y también el sacrificio humano como lo demás otras comunidades mesoamericanas así que Teotihuacán fue otro centro de xenonial muy típico mesoamericano donde realizaban esos rituales rituales son muy importantes y los cautivos de guerras estas son las que estamos detectando con análisis de ADN y de otros isotopos de los sacrificados y muchos animales sagrados con su simbolismo de águilas loco puma aguares principalmente cascabeles y así que Teotihuacán posible si no fue una sociedad pacifista o cooperativa como algunos la suponen proponen sino estado más estratificado y caracteres expansionistas con poderosa institución militar el siguiente por favor el siguiente así los datos recientes que están saliendo de zona maya sobre todo Ticado Petén otros sitios o de Teotihuacán mismo como habló la Nava de cosas que estamos encontrando por las de las columnas y de entero cinco que hablamos también nos apoya mucho de conflictos que había o interacciones que había primero y después había muchos problemas el siguiente por favor así que nosotros también hicimos muchas exposiciones para difundir los resultados del proyecto de Pirámide de la Luna y nacionalmente primero e internacionalmente después hicimos una exposición grande especial en el Museo Nacional de Antimología y después hicimos otra exposición dedicada a los entero seis en Templo Mayor y los bueno publicamos catálogos y otras informaciones siguiente por favor y tenemos que celebrar todo eso es un momento importante siguiente por favor bueno después de exposiciones internacionales en Europa y también Estados Unidos San Francisco Los Ángeles Fénix ahora estamos haciendo una exposición especial el Museo Nacional de Tokio es el mejor museo que hay en Japón en mero centro de Tokio tiene un edificio es el principal edificio es el edificio dedicado a exposición especial nada más ahí están como tres mil metros cuadrados ahí están las piezas de Teotihuacán Maya y Aztecas actualmente con los apoyos de muchos de la gente de INA de aquí también de Teotihuacán los muertos que nos arreglaron para llevar a cabo esta exposición importante y ahora están llegando trescientos mil japoneses con menos de dos meses es la exposición va a ir otros dos museos grandes con apoyo de INA y también de Embajada de México que está en Japón el siguiente por favor y bueno esos son los proyectos y los libros catálogos que tengo aquí un ejemplar para llevar aquí la biblioteca de Teotihuacán para que vean ustedes cómo lo estamos haciendo y esto es lo que lleva otro por favor ahora va a viajar el siguiente mes a Kyushu otro museo nacional que está al oeste el siguiente por favor con otros proyectos y este y después van a Osaka otra ciudad segunda ciudad grande ahí va a estar como un año viajando las piezas de Teotihuacán junto con de Maya y de Aztecas y esto del movimiento internacional de investigaciones y también la definición de recortados y también la programa educativa y todo eso lo podemos hacer gracias al profesor Ben Caprera todo lo que abrieron todo ese camino a él así que esa foto la última foto que tomamos hace meses en su casa la última foto que tengo con él así que no hay pues agradezco muchísimo al ver desde el fondo muchas gracias